Pa, 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 paraíso Pa, 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 paraíso Dije diófter Pa, 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 paraíso Esto ya no es joda Pa, 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 paraíso No me bajes la música Pa, 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 paraíso No puedo más Buen día Hola, hola Soy la bolsita de agua caliente Habría que ponerles caritas Tiene que ser como el clip ese El que te asesoraba en Word En Windows Sí El que aparecía tipo que decía Es la mascota de Parito Pic Hola Que tiene ojitos Pará, pero vi el otro día Un tic tac Que los visten Las visten a las bolsitas Ay, yo pensé que a los ganchitos Yo dije, qué flaca No, no, era un koala Y entonces era un koala O los que tienen la pancita No sé qué animal es Entonces los dos tienen pancita Sí, pero como para abrazar Y acá le quedaba la pancita Entonces te la ponías así Me muero Y tenía la carita Hola, Sofí Carmona Hola, buen día Buen día Mis amores ¿Cómo estás? Qué mate gigante Qué linda manera de despertarme Gracias Sí, es muy grande Trae que hablar Gigante, qué loca Sí, viste como Sí Hoy casi Hoy casi qué? Casi no Casi no venís Casi no Casi no te vengo Los martes Yo dormí Te vi en la tele ayer Sí, después Qué lindo que estás, nene Sí, después hice otro Ah Ah, porque qué te pasa Ah, ya es el día de los dobles Eso es raro también Como que yo te veo en la tele y digo ¿Será verdad? No, los lunes es verdad Será en vivo Créeme que es verdad Lunes y jueves es verdad O sea, dormiste ¿Tres horas veinte? Buenísimo No Pero a diferencia Es rarísima la cabeza Cómo funciona Por el día que duermo seis horas Me cuesta más El día de tres veinte Despego Despego Estoy por el estornudo Es lo mismo que hacer cosas borracho Decís Bueno Despego de la cama Pero ahora Siento que soy otro Viste Wally Quien cuida de nuestra integridad física Sí Lo amo Wally Lo amo Wally Es bárbaro Me ayudó a estacionar el auto Y me levanto y le digo Buen día Wally Y me dice Uh, estás redormido Hoy sí Hoy sí Hoy sí Y lo más gracioso es que De esto no me voy a acordar En unas horas No No Porque No, yo me olvido de todo lo que hago acá Una vez hablaste en japonés Y ni siquiera te acordás Y ajima, so Fue Escota Tía Porque la vida es así Llegué acá Y Tania la dio hermosa Porque está pegando unos looks tremendos Está divina Tania Pero elije una sola cosa Le dije ¿Te entra chiflete por ahí? ¿Te entra chiflete por ahí? Porque es puperita la que tiene Ay, una puperera Trajiste No me des cuenta Yo soy una señora Y nos hizo Me hizo bolsa de agua caliente Para mí Che, qué buena rimera Si, estás divina Desfila un poquito Gracias Pero ahora me pasa esto Este sistema El sistema No, pues está barro El sistema El tema que hace frío Acá no tanto ahora, ¿eh? Está tranquilo A ver el calce Ahí se calce La bolsa de agua caliente Despacísima 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 No, no podés ser esa calce Despacísima La metiste muy bien Bueno, lo mandamos Gracias Amo esa remera ¿Por qué ya la había visto esa remera? ¿La habías tenido vos? Está de moda Está de moda No, la... A vos te la vi No, a... Alguien de acá A la señora Evelina Que no es igual Es el... No, es café con... Es café con... Se la vi a otra persona Se la vi en Instagram, entonces Porque... Nada más rico que cuando viene la manteca en rulitos Ay, qué rica la manteca en rulitos Pero no, es de hotel de otro lugar De rondinela No, de... Digamos, de Gones también De rondinela De ayer... No, fui a uno re cheto el otro día ¿Y no? A un almuerzo Y para mí La gracia fue esa Lo hicieron a propósito Porque esa viene con sal Ay, qué rico Ah, no, no No sabés lo que es Desayunemos manteca con sal Sabés que me da mucha broma ¡Qué rico! ¿Sabés que me da mucha broma, boludo? Adelantemos nuestra muerte en vivo Estoy dispuesta Yo puedo creer Cuando vos vas a un lugar Que no es barato Yo digo que es caro Pero no es barato Y pedís pasta Y te traen sobre Está mal eso No, güey Es todo de razón Es lo que estoy diciendo Tipo, ¿sabés lo que está mal? Tipo, es re clip de stream Por favor no lo hagan Pero está bien Yo en un stream Dije que el queso de bolsa No era el mismo Que el queso rallado La marca me mandó Un queso rallado Un queso de bolsa Para confirmar Que era lo mismo Y yo No te creo No te creo Vuelvo a desafiarlos A mí me pasó Que fui a comer A un restaurante Cualquiera Cualquiera El azul A un restaurante Pero me pasó Que pedí pasta Con mariscos Y viste que dicen Que no podés No podés Poner Pará Pará De la carne En Buenos Aires Acá, sí, sí En Capital En Villa Porfeón Creo que era Siento que es un plato Que o te pedías Cuando ibas a comer Con tus papás O con un voucher Del trabajo Porque tipo De la carta Es el más caro Ese Fideos con calamares Sí, fideos con mariscos Mariscos Para igual No puede ser tan arbitrario Porque ese es A criterio del consumidor Si le querés poner queso Necesito Yo le quiero poner ketchup Bueno, hay restaurantes Los restaurantes descubrimos Esto lo descubrí con Pablo Que le gusta el Ketchup Cada vez que pide Papá frita Pide Ketchup Un peso grande Hay lugares Un peso grande Y hay lugares Que Sobre todo Los más cancheros No tienen ketchup ¿Por qué? Ni siquiera casero Es tipo Él dice Voy a caer con el sachet Un día Y yo digo Me voy ¿Cómo no van a tener ketchup? Es una señal Te juro ¿Qué es algo como Demodés? Pero el ketchup No jode tanto Siento que de los condimentos Si no te gusta Es el menos jodido Para probar No Probar Ya mi estómago Casi te dice Sofía ¿Qué desees? A la vista Y el olor No me molestan El domingo almorcé Papas fritas Bien Buenísimo Fui al restaurante Y pedí ¿Qué querés? Respect Papas fritas ¿Solo papas fritas? Sí, estaban buenísimas Pero ni siquiera limón Nada Ay, siempre me olvido Decirlo Limón Que nunca lo probé Estaban barradas ¿Es para qué irías Que te hicieran aupa? Literal Menú infantil ¿Eran buenas las papas fritas? Buenísimas Yo podría comer papas fritas Muy bien sazonadas No sé si existe Si aplica esto De todas las papas Las papas fritas ¿Es su forma preferida De papas? No No, no De todas las formas ¿Qué bien hiciste? No, me gustan todas Papas a la crema O papas fritas No, papas fritas No me gustan fritas Pero pará Papas fritas Porque papas fritas Paremos Ahora está muy de moda Esto es muy palermitano O sea, no se pierden de nada Porque no me gusta La triple Frey Sí Fricción ¿Fritura? Sí, triple fritura Que nos vamos a morir ayer Sí, pero parece que es tipo Hoteles number ones del mundo Y algunas Algunas son ricas Pero algunas A mí me gusta la papas fritas Papas fritas Sí O sea, la papas fritas Que pudo haber hecho Alguien que no soy yo En mi casa Porque no sé freír La superior es la de los lugares peruanos Esas son las superiores ¡Qué rico! Papas fritas de ahí No la pruebe nunca Sí, cuando pedís pollo ensalada Y viene con papitas Las papitas siempre son buenísimas No, para mí me gusta la papas fritas Bastón Que la mordés Y que adentro es medio purecito Sí, sí O la Simil Burger, McDonald's Lo que sea La del lugar lo voy a decir Perdón Las de Kansas Son las papas fritas Más ricas Y tienen un Sí No sé Qué sazón le ponen Esa droga No pasa aduana Ah, sí Es rico Las de Kido Perdón, la marca son ¿Cuál? Las de Kido ¿Qué es Kido? Ah, no probé Una hamburguesería No fui Repidamos, por favor Pero no sé si va a venir hasta ahora No, creo que esto es cerrado No, a mí unas de bolsa bien hechas Pero bien hechas Las Mamein Las Chachain Las pre fritas Las pre fritas precongeladas Eso me voy a bajar Pero antes de una fea Y esas al horno son riquísimas Ah, sí Esa es la de bolsa azul Tienes que comprar Ah, sí Está bien todo No, a mí No, a mí Si no aparece en el horno Comida chacarra que les guste mucho Ay, qué rica ¿Por qué es? Yo creo que esa es la que mejor funciona Perdón ¿Y las Noacet? Ay Pero te quemas siempre el paladar Noacet que frita ¿Tania? La Noacet al horno con bastante aceite ¿Más que frita? No ¿Frita de paquete o frita común? Todas No, común Para elegir común ¿Papas al horno? No hay muy buenas papas al horno No, no Es mi favorita, sí Ah, sí Antes que Forma final Ya Nos juntamos a comer las papas No, pero yo la cocié una vez No, bueno Trae las papas Vos trae papas Bueno, dale Yo la llevo Ayer estaba viendo el programa Y sentí que que Noli haga buenas empanadas Ya se está transformando en algo No, y Noli hace unas empanadas Ya te digo una cosa La próxima juntada Vos sos de la partida Chicos, por favor La interna Ahora tenemos que hacerla grande Ahora tenemos que hacerla grande Sí Para Yo digo cuando me preguntan ¿Qué onda con Paraíso Fiscal? Somos chongos fijos Sí Digo No sé cuándo cogemos Pero cogemos habitualmente un montonazo Para un poco Para un poquito Para un poquito No me mires a los ojos Y me hables así No, ella, ella No, ella No, ella No, ella No, ella No, ella No, ella Ya me estaba mirando Tania, no Yo estoy mirando Me mira y me dice No sé cuándo cogemos Pero me sentí apurado O sea La pelo acá Bueno, hacélo Si querés ahora Porque yo ando medio necesitada Ayer ¿Por qué está bien? ¿Te separaste? No, pará Estábamos en la de Que era una alegoría Perdón Que ya quiero viborear Enseguida nos preocupamos Me separaste Te estamos al aire Yo quiero viborear Perdón Yo también Yo llegué re tarde Y no pude viborear antes Se fue de viaje Dije yo Se fue de viaje Sigamos con los versus Lo que es Pasado la temperatura ambiente De lo tibio a lo fresco Que para mí es perfecto Cuando la podés agarrar así Y no va a haber problema Con el paladar Con lo que sea Ah, me parece Una maravilla la papa Sí, pero más caliente ¿Estás golpeando la puerta? No, soy yo Ay, qué miedo Tengo hambre Sí, un charabé para el puré Que no lo nombramos Y a mí me parece ¿Puré? Dos El hotel de desayunar Sí, es para dos Dos Es como un TikTok desarrollado Lo que estamos haciendo Y las papas rejillas ¿Sabes que no soy tan fan? Sí, me gustan Prefiero mil papas Es más visual Son dos mileras Siento las papas rejillas No, más no enteras Más no enteras Sí Son hermosas Los de Puerto Madero Sí, los de la No, de Recoleta Los de la Costanera Los que están enfrente Del bolichón De Batinelli Sí, los platitos No, la papa rejilla Me pasa que de chico Era muy aspiracional Ver las papas rejillas Y cuando las empecé a probar Pero, ¿sabes qué? También esas Las papas rejillas Si son un poquito gomosas Son riquísimas Le falta relleno A mí no me gusta Claro No me gusta No me gusta que son tan crocantes Pues como si estuviera comiendo Papa de paquete Y esa no me gusta La papa rejilla Medio babeota Perdón, tortilla de papa Babea, punto, cocida Todo me gusta Para mí Esas discusiones de Twitter Para mí, babe No, babe Sí, si así hace, babe A mí da igual A mí no No, que cuando está seco el huevo Cocida me encanta Cuando está seco el huevo Que se ve la parte amarilla Y blanca Queda medio como No, pero me gusta De todas maneras ¿Puedo decir algo? Un consejo en el medio Del ranking que estamos haciendo Sí, mi vida Pueden hacerse un favor Y esto lo aprendí Precalentar la placa O la cosa Donde pongan las papas Claro Antes Ah, sí La sacan Porque el crocantor O como se diga No, y la secan también las papas Que se arma Y que nunca se te pega Porque después te queda Toda una parte pegada De la papa Es lo más rico del mundo Qué rico Y pónganle pimentón Pimienta Sí Mucha gente le pone polenta ¿Sabías? Para hacerla crocante Paulina Yo las hago crocante Sin polenta No, pero es Hay que ponerla Paulina dice eso Sí, es verdad Pero ya Hay que secarlas No se pueden meter mojadas No se van a Eso también Crocantear nunca Y todas tienen que tocar la placa Sí Eso lo sé Eso lo sé Una pila así Toquen la placa Que si no se puede Igual si la vas revolviendo Después cuando lo vas abriendo Revolves Perdón Buenas noches Un gran compañero de la papa Es el morrón Sí A mí me encanta el morrón La cebolla La cebolla Cómo me gusta la cebolla Cosa de grande Y la cebolla morada Quiero comer eso ahora Alguien puede hacernos papas al horno Por favor Marga Marguita Me prendes el horno Te mando a Noli En dos minutos Traemos unas papas al horno Bueno, lo mandamos Gracias Gracias Porque lo de Charly No responde hasta ahora No Qué raro No, no Pará Lo de Charly Le podés hacer un pedido Y podés mandar un auto A buscarlo Eso sí se puede Igual la otra vez Cuando llamamos Me explicó Mirá, estamos abiertos a esta hora Pero no tenemos Estamos de guardia Estamos de guardia Estamos limpiando Y haciendo cambio de personal Usted no está abierto 24 horas Y es medio ¿Qué es eso? Pidió perdón Pero bueno Bueno, que pida perdón públicamente Que lo demuestre Pida perdón en forma de papa Sí ¿Le dijiste que era Olga? Sí, sí, sí Y te dijo Me chupa un huevo Esa señora Yo soy Charly Me chupa un huevo esa señora Esa señora ni idea Bueno, dígale a Olga Que se vaya a la mierda Qué sé yo Dígale a Olga Que Charly le manda un beso Ay, Dios mío En el ano Es Charly y Olga hablando Charly, llamo a Olga ¿Qué? ¿Quién es? Che, qué lindo romance Estaba chusmeando ¿Qué? No No Me da miedo Me llaman a turtos Que te paso a buscar No te vas solo a tu casa Así ¿Para y ajo? Ah No, me encanta Sí, pero con las papas también ¿Quién? ¿Qué? ¿Ajo? Ajo en todo Ajo en todo El ajo al horno Viste que hay gente Que se lo come Como que le gusta mucho Sí, con ajo confitado Me encanta Y es el que menos aliento te deja Cuando está todo entero Y lo apretás y sale Ay, qué rico Me da impresión No digo que no me guste Pero lo hago con un poco de impresión Es un poco de tripo Da un poco de tripofobia Que se haga así las cosas Es medio raro Pero está buenísimo Porque aparte Es el formato de ajo Que menos aliento te deja Menos repetir Siempre te deja un aliento El crudo es el peor El crudo es letal El crudo es como si No sé, es la muerte O sea, si querés besarte con alguien No podés hacer eso No podés hacer eso No podés hacer eso No Pero bueno Ni los chicles Te sale de la nariz, boludo O sea, el ajo es re invasivo Es buenísimo Guau, por la nariz Cómense un ajo Yo conocí una señora Cuando era chica Olga Imaginé muchos doble clics Margarita O sea, podríamos entrar ahí Pero yo no voy a hacer De doble clics Me dijeron que ayer Tuviste Pispireteando Yo ya no puedo hablar Por Instagram Con algunos famosos Sí Contame, Sofí Y inventé un juego Vamos Ay, Dios Hay premios Esta es la previa Esta es la previa Dale, un juego de pre Y inventé un juego Y inventé un juego Todavía me falta Quiero que le hagamos una mímica Al juego, lo único Ok Que me gustaría que sea como Hay que hacer todos eso Yo te sigo vos Que se llama ¿Cuántos años tiene? Y después te sorprendes Ok O sea ¿Cuántos años tiene? Claro Y es simplemente Lejos de hacer sentir Algo a las personas Por la edad que tienen Simplemente reflexionar ¿Cuántos años tiene la gente? ¿Cuántos nos imaginamos que tiene? ¿Qué pasaba en el momento En el que nacieron? ¿O en qué momento de la vida Andan ahora? Me encanta ¿Cuántos años tiene? Ricardo Moyo 62 ¿Cuántos años tiene Ricardo Moyo? Sí, sí 61 Sí, 61 Para solo 17 de agosto fue la fecha En la que nació El señor Moyo Sí, como yo Tiene el señor Moyo ¿Cuánto dicen entonces? Con el feteca junto 61 Sí, 61 Yo dije 62 ¿Y vos dijiste 58? No, 55 Pero quiero cambiarlo a 58 ¿A 58? Sí Bueno, no estaban tan lejos 66 años tiene Ricardo Moyo Me acerqué en Moyo Sachen Man Qué espectacular Está bueno, ¿no? Siento que esto te da charla Para el resto del día Este juego se me ocurrió En ese sentido Yo tengo la ilusión De que cada vez Vamos a llegar mejor nosotros Porque mirá Mirá los 66 de Moyo No, está muy bien Es espectacular No, no, está muy bien Año 1957 Nació Moyo Mirá Y si quieren ir a ver A Dividido Ya que estamos Les digo Hay varias fechas Que se vienen ¿Y dónde les pueden encontrar Todas esas fechas? En agendad.com.ar Pero también se las puedo decir yo Porque ojo El 10 de agosto en Santa Fe El 24 de agosto en Mar del Plata El 6 de septiembre en Córdoba El 21 de septiembre en Mendoza Y el 26 de octubre En Argentinos Juniors Acá en Buenos Aires Y les pueden hacer así Cuando lo vean a Moyo Qué linda gira 66 Linda gira Y aparte Ir a ver a Dividido Siento que es como ¿Se acuerdan cuando Espineta tocaba en la trastienda? Y era como Ah, mirá Espineta tocaba todo el tiempo En la trastienda Está pasando un poco eso Con Divididos ahora Toca todo el tiempo Qué genial No te la pierdas Porque después por ahí Te quedaste sin ver a Divididos En la vida Aprovechen Tienen que ver a Divididos Y a la renga Si no No pueden llamarse argentinos Una vez viajé en avión Con Moyo ¿Ah, sí? Sí ¿Le hablaste? No No Moyo Ay, qué lindo Él está con Natalia Oreiro Total Bueno, para otro día Jugamos a cuántos años Tiene Natalia Oreiro Pero ahora No, pero tenés que decir Tenés que hacerlo más musical Falta solo coreo Y le vamos a sumar la canción Pará, no Ah, me gustaría ¿Cuántos años tiene? Y ahí decimos el famoso Y nosotros ¿Cuántos años tiene? Nombre Ok ¿Cuántos años tiene? No ¿Cuántos años tiene? Moyo Ok ¿Cuántos años tiene Sabrina Carpenter? Ah, chiquita Pará ¿La tienen a Sabrina Carpenter? No, no Es que me gusta No Me imagino que capaz No la tengo Sí, la tengo por Taylor Porque estoy rodeado de Swifties Fue la telonera de Taylor Swift 24 Cuando vino a Argentina Es la chica del momento La chica popstar del momento Sacó un single que se llama Expreso Que es el número uno En las listas del mundo Todo el mundo la escucha En TikTok muy pegada Parece una muñequita 21 Y esta es de Mi teoría es que Esta es de esas que Que parece más grande Pero que están toda tuneada Yo creo que 24 Pero ahora Ahora yo digo 21 22 La tiro muy 19 19 19 decís Ya tiene dos discos sacados 22 22 Y ahora con estos singles La está rompiendo todas Ya está girando con Taylor Entonces ¿Cuántos años tiene Sabrina? Carpenter Todavía no me funciona ¿Cuántos años tiene Sabrina? No, no, no No ¿Cuántos años tiene Sabrina? Ahí va ¿Cuántos años tiene Sabrina? Ahí va Pará Sí, sí, sí Está bien Es como que Es el número, hija 25 años Casi gané Casi gané Casi gané Casi gané Nació en 1999 en Pensilvania Tengo un dato falopa Pero de la falopa ¿Vieron cuando la falopa se va lejos? Y vos decís No puedo creer que llego hasta acá Bueno, Sabrina Carpenter Es la sobrina de Nancy Cartwright Y vos dirás ¿Quién es Nancy Cartwright? ¿Y cuántos años tiene Nancy Cartwright? Bueno, Nancy Cartwright tiene 66 como mollo Pero lo cierto Es que Nancy es conocida Por hacer el doblaje en Los Simpsons De ni más ni menos que de Bart Simpson ¿En serio? Sí, no solamente de Bart De Nelson, de Todd y de Ralph Wiggum también ¿Cómo ahorraban ahí en Los Simpsons? Sí Con tres doblajistas te cubrían todos los roles Pasa que eran muy buenos, boludo Muy buenos Con mi hermano cuando Moe tenía voz de Marsh Decíamos, faltó el de Moe Sí, faltó el de Moe Sí, faltó el de Moe Porque pasa en el doblaje en español Que a veces el señor Burns Y el señor Smithers Y como que hay unos personajes Que no importan tanto Y un datito más ¿Vieron la película Salt Burn? Sí Que estuvo muy de moda Hace algunos meses Siento que la tendrías que ver Pero es bastante voz Bueno, la veo Bueno, ella está de novia con el de Salt Burn ¿Cuál? ¿Jacob Elordi o el otro? No, el otro Ay, qué lindo Jacob Elordi No, con Barry Keoghan Ese Sí, ese es buenísimo Ese actor es buenísimo Bueno, acá la peinó a él Jugamos con el chat ¿Cuántos años tiene? Jorge Drexler 54 59 A ver el chat 60 Jorge Drexler, edad Jorge Drexler tiene 59 años Ay Che, la vengo pegando Ponte 8 Lo dijiste, lo dijiste No, a vos lo dijiste Yo dije 54 No, pero ¿y Fernando? Yo nos acordamos Si vos dijiste, vos dijiste, vos dijiste bien Dije yo, perfecto Yo solo en mi cabeza gano Porque yo me acerco uno Dos datos de Jorge Drexler Una Jorge Drexler Jorge Drexler es tan Jorge Drexler Que nació un 21 de septiembre Con la primavera Qué pesada Qué pesada Con los brotes y el río y la naturaleza Además de ser uruguayo Canta, autor, músico, compositor, actor ¿Saben qué es? ¿Qué es? Otorrino, laringólogo Vale, me está jodiendo Me sirve Te lo juro por Dios Podrías quedar Te lo juro por Wikipedia Es que ayer justo vi un video de Jorge Drexler Cuando hizo el soundtrack La banda sonido original De la película de Diarios de Motocicleta Sí Que cuando fue a los Oscars Que la cantó En vez de cantarla él La cantó Antonio Banderas Porque era más conocido Y no pegaba tanto Que la canta Jorge Drexler Y al final ganó el Oscar Y pudo cantar Adelante de todo el mundo Bien Tomá Aguante Uruguay Yo lo que me pregunto es ¿Cuántos años tiene Lady Gaga? Ah, ya lo sé 40, 39, 40 No, Lady Gaga es como yo 35 Yo 34 tengo igual Ah, mirá Pensé que tenía más Pero por la experiencia que tiene No, para mí Lady Gaga Bueno, a ver ¿Son tan contemporáneos Lady Gaga? ¿Así te sentís? Born This Way ¿A el mismo año? 27 27 dice Fer 28 28 ¿28 Lady Gaga? 28 Pero para, es un vampiro ¿Cuántos tiene Gaga? Lady Gaga tiene 38 años Nací un 28 de marzo de 1986 En New York ¿Sabían que está grabando el séptimo disco? Subió fotos ¿Anunció algo en París? La amo Lady Gaga No, pero vieron que hay una balsa en París Con un piano Y está Lady Gaga en París Así que algo debe estar tramando Perfecto Empieza los Juegos Olímpicos Nacar con Nato ¿Pero ella va a estar ahí en la apertura o no? No lo, no sé bien Vi que iba No, vi un fake ¿Y la balsa por qué? Había una balsa con un piano Pero gatos Le va a ser una versión de la balsa Estoy tan solo En ese mundo Amado Lo que se le puedo confirmar Es que está grabando el séptimo disco Porque lo compartió en sus redes Subió alguna foto De que estaba haciendo eso Y dijo que estaba viviendo Su mejor momento Y su momento más creativo A nivel musical Mira, qué lindo Te mandamos este beso Yo lo que me pregunto acá es ¿Cuántos años tiene? Caetano Veloso Uy, dame una foto Me voy de acá para allá 75 7 y 4 7 de agosto es la fecha de nacimiento Hay que ver de qué año 7 y 8 Hay otro de Leo No somos todos de Leo Al final somos todos de Leo Mentira ¿Sabías que Caetano Veloso Es el hermano de María Betania? No No Mirá, sí Te lo cuento ¿Cómo vas? 75 ¿Y que Mex Urtis Berés Es el papá de Violeta Urtis Berés? Sí Y hermano de Gonzalo Urtis Berés Ah, mirá 75 ¿Y el hermano de Godzilla? Gonzalo No, malísimo No, no, no Pero me la dejaron ahí A ver el chat ¿Cuántos años tiene? No, es que estamos mal Porque no va años ¿Cuántos años? Podemos reformular Caetano 75 Yo de 75 ¿Qué dije de 74? No tenés que gritarle de edad fuerte Noli, vos cuál es tu relación Ah, puede ser igual, ¿eh? ¿Qué? No te escuchamos ¿Cuál es tu relación con Caetano? ¿Lo escuchás? Buenas No, de chica no, de grande lo escuché Ah, andale Para mí está llegando a los 80 O sea, para mí tiene 79, 78 Lamento decirles que Caetano Veloso está muy bien conservado para su visión Porque tiene 81 años Ah, bueno Ah, re bien Como les decía, 7 de agosto del 42 Hay esperanza, en serio Caetano ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene Travis Scott? 27 Vení con data con eso Vení con data Vení con data Confirmó ayer su visita a la Argentina Y estamos todas como... A este lo queremos, nunca entiendo Porque hay uno que es muy malo No, pero no No, ese es Caño West Es Caño West Es un mal tratado No, hay uno que es Universo Kardashian Sí, Caño West Bueno, sí Este no fue el quilombo que tuvo Todos los raperos son universitarios Lo queremos, lo perdonamos Lo perdonamos En un concierto que se cagaron matando Sí Era él Sí, pero no, eso no Que lo criticaron mucho porque no frenó el show y que los... Sí Ok, lo dije No pasa nada Eso ocurrió... A ver, el sillón ese que tiene el coso abajo ¿Cuándo fue eso? En el 2000 Esa sillón me interesa Eso fue en el 2021 El Astro World Tour Hubo 10 muertes que ocurrieron por amontonamiento Sí, porque justamente hubo como una estampida Y la gente se ahogó en lo que era el público más grande Que estaba delante del festival Un festival en el que igual se hablaba de muy malas condiciones en general Claro, de organización Y como son esas cosas que la organización, el artista, la producción Hay una delgada línea entre lo que divide quién tuvo la culpa y quién no Se agitaba mucho, viste, también como la gente también pendenciera Que es una palabra que no tengo idea que signifique No sé si agita Sí, que Travis Scott pone la carucha, boludo Pero como que él agitaba a la gente Lo que pasa que, claro, en un recital, por lo general, el artista agita a la gente Claro De hecho, hubo un punto de inflexión desde que pasó lo de Travis Scott Que acá, por ejemplo, fue el Lola Palusa Y fue el momento donde Duki, por ejemplo, estaba tocando en el Lola Y frenaba cada tres segundos la canción Volvía a empezar Sí Porque había como una noción general de lo que puede pasar en un amontonamiento Justo ayer escuché el de Damián Cook El podcast de Damián Cook, del recital de los Stones Donde los Hells Angels, que eran todos ex presos Sí, los motoqueros Que se encargaron de la seguridad de un show que hicieron post Woodstock Y les pagaron con cinco mil dólares en birra O sea, sin plata Estaban todos borrachos Muchísimas cervezas Y muchísimas cervezas Y ellos, para ahorrar plata, se la pusieron a los Hells Angels en la seguridad Mataron a uno después, una estampida Fue tremendo Como todo un descontrol Ay, pensé que hubiera una historia de amor y felicidad No ¿Y sabés quiénes fueron los mejores de seguridad? Los Hells Angels No Sí, tuvo ese mal momento Después de eso vino a Argentina Pero fue lo mismo Sí, vino A tocar en el Primavera En un show que ya lo dio, estuvo buenísimo en el 2022, la verdad Y ahora vuelve en septiembre Y anunciaron ayer la fecha Bastante poco tiempo ¿Sabes qué me importa a mí? Sí ¿Cuántos años tiene Travis Scott? ¿Cuántos años tiene? Treinta y... Veintiséis Yo dije, veintisiete mil se burlaron Treinta, veintisiete Cuarenta y cuatro Stormi y Air son las hijas que tiene en común con Kylie Jenner Ah, ¿y cómo llamarás las de Kim? No, y las de Kim se llama... Kim tiene con Kanye West Capaz es Kanye West Sí, y no es Storm La de Kim no No, Stormi es la de Kylie Nadie es Kardashian Para mí es treinta y... No voy a decir treinta y tres La de Jesucristo Travis Scott, tal como dice Tania Tiene treinta y tres Mira ¿Cómo es eso, Travis? Treinta de abril de 1991 De Estados Unidos nació Bueno, vamos que quedan tres picantes Amo La pregunta es ¿Cuántos años tiene Rosalía? Ay, la amo Ay, la amo Quiero que sea mi novia Quiero que sea mi... Que me mate Ahora está saliendo con una chica Creo que me pegue un tiro Sí, no se sabe si está saliendo con una chica Con Jeremy Allen White ¿Estás saliendo con mi? No, ya se separaron No, ayer salió una foto juntos el domingo No se separan Es como que culeás, no culeás Y después vuelves a culear ¿Entendés? Intenté ver la de Bear, la tres Y no la encontré ¿Cómo que...? Ah, no la encontraste No la encontré a mis amigas ¿Está en Disney Plus? Sí, me dijeron Pero no lo sé O sea, volvieron Pero la hoja es más, boludo ¿Por qué más? Yo soy de vintage Después te ayudo Y salió con Hunter Sheffer también La de Euphoria Sí Ella tiene... Ay, Dios, la... Ella tiene... Ay, no sé Para mí tiene 29 Vamos Sí, 28 28 Bueno, 27 Rosalía tiene 31 años Ahí está Para mí no pasa el tiempo Pero la pregunta que yo acá me estoy haciendo es Es divina ¿Cuántos años tiene Lenny Kravitz? ¡Oh! 60 60, es verdad Está en los 60 Chicos Más Átenme los dedos Átenme los dedos Que le voy a sacar la consola a Diego Y para poner todos los temas de Lenny Kravitz Y no tiene sexo Esa estupidez que salió Es rarísimo 68 años 68 Decís que tiene Lenny Kravitz No tiene sexo No tiene sexo hace 9 años ¿En serio? ¿En serio? Más bien, Tania Nació un 26 Estás en el Lenny Kravitz No, la persona correcta Todos podemos ser la persona correcta de alguien Como Oriana ¿Cómo le escapa el bingo a ella? Al clic, clic, clic No Yo estoy en el bingo ¿Estaba casado o no? ¿No sos vos? Porque Lenny Kravitz ahí dice que no lo hace hace 9 años Para la persona correcta Que después por la pareja Bueno, no sé Chicos, entren en internet La pregunta Y como para cerrar esto La pregunta que yo me hago es ¿Cuántos años tiene Lenny Kravitz? Ah, no lo dije todavía 60 Yo lo dije No dijiste 60 Basta, hay que poner una pizarra Me retiro con esta ¿Cuántos años tiene Troy Sivan? ¿Lo tienen? Sí No, para cuáles no Me estoy confundiendo No tengo sentimientos encontrados No, si no te calienta, me loco No me gusta No, a mí tampoco me gusta A mí no me gusta A mí no me gusta Me sale una señora de recoleta adentro Que dice Demasiado amanerado este chico No No me gusta No, me parece divino Pero no me gusta No, me da, ¿sabés qué? Un poquitito sucio Llamémoslo Y digámoslo esto Que no demuestre Como no sé si toda su foto Siempre quiere dar como Hot, sexy, transpirado, boliche Entonces en mi cabeza Está siempre transpirado Tiene un olor a birra No sé No me encanta Troy Sivan Yo estoy con el olor a birra Sí, yo también Mucho olor, mucho olor Pero no me está diciendo ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Muy poco Para mí tiene 26 26 ¿26 dicen? Fernando y yo No, 23 Para mí 21 ¿Para vos 21? Hola, Ivy Troy Sivan Que nació un 5 de junio No sabemos de qué año todavía Le ponía suspenso Y es de Johannesburg Y es de Johannesburg Me llamó la atención esto ¿Johannesburg? De Johannesburg Johannesburg Sí Johannesburg Que es la capital de Sudáfrica Y se fue a vivir Cuando tenía dos años A Australia Con su familia Y ahora vive en Los Ángeles Un tipo viajado Tiene una casa muy linda Sucio pero viajado ¿Cuántos años tiene? No, debe oler bien el chabón Troy Sivan Tiene 29 años ¿Qué? No, ¿sabés qué? Me quedé pensando Porque fui dormido La señora Recoleta Que me sale adentro No dice que es amaneado Dice que es promiscuo Eso me pasa Eso me pasa Como Es muy promiscuo Este chico para mí Sí Es muy promiscuo Es Troy Sivan Es como Demasiado Demasiado Como que hay un punto Donde también para mí Bájate Bájate acá No, ¿por qué me voy a bajar? Cuando alguien te ¿Viste que hay momentos? Es como Yo a mí me pongo Un plato de ravioles Y creo que siempre Lo voy a querer comer Sí Ok Pero no sé si siempre Voy a querer coger No, a veces no estoy lista ¿Entendés? Ok Pero entonces Yo siento que él está Todo el tiempo cogiendo Cada vez que lo veo Troy Sivan está como Claro Yo siento que él Mira Está como Basta Vamos a almorzar Ya está, claro Soy tu amiga Es raro Charlemos Todo el tiempo con lo del CEM No puede ser todo así Basta Siempre tiene como lechazos Por el cuerpo Sí Está un poco Mirada el hechazo Basta con lo del CEM Está madurrado en leche Y mi señora de recoleta dice Chico, por favor Sientese a tomar el té Guarda la leche Tomate hoy esta bailina La merienda es más tarde Várate con esta bailarina ¿Querés que nos vamos a bañar? Un beso a Troy Que nos mira siempre Un beso a Troy McClure Un beso a Lenny Kravitz Un beso a Ron Y sobre todo A Rosalía Y a Moyo Espero que les haya gustado este juego Y que hoy Cuando esté en un ascensor En vez de decir ¿Va a seguir lloviendo? Digan ¿Podés creer que Moyo Tiene 66 años? ¿Podés creer que Troy Está lleno de leche? Uno me puse Justo dente Opinando de promiscuidad Pero ¿Por qué sabe? ¿Qué es eso? No, igual hay algo muy Como que estandarizado Estigmatizado De que los putos cogen todo el tiempo Y eso es muy homofóbico Amor Así que revisó Revisó Recontra Yo por eso dije de él Todas sus canciones Igual me encanta Me encanta Todo el disco es muy bueno Y lo reiría a ver en vivo Nada Lo vi que tocó con lana Un tema Ey, ey Tiene música re linda ¿En serio? No, no, no Es buenísimo ¿Quién Troy McClure? Es bárbaro el video Sí, los videos están bárbaros ¿Quiéns Troy McClure o Tracy Chapman? Por eso te Forgive me Para mí Troy Sivan Es joyita de la actualidad No descartaría que venga A uno de los importantes festivales Que se vienen dentro de poco Me encantaría que suceda Quiero decir Que la gente del chat Es toda una homofóbica mierda Lo voy a decir así Es otro Dente opinando de promiscuidad Otro dice Espejo Otro dice Justo dente diciendo eso Pero ¿Por qué? ¿Por qué es trolo? No lo dicen por otra cosa Pero vos sos pito loco No Bueno No voy a decir nada Cada uno Nacho Gironi No, tío Hola Con noche Gironi Buen día Con noche Gironi Hablando de promiscuos No Nadie le diría a Nacho Ay, justo Nacho Hablando de Las tres últimas palabras Que sonaban antes Semen Semen Semecha Igual me gusta que Si Guarda la leche Que viene Nacho Si no nos acuerdo Si no nos acuerdo Estamos todos total black Amor Mirá, mirá lo que es Parece que había Un chat previo La depresión es total El luto Es fresco No, es depresión El luto es inminente Impresionante ¿Quién va a morir? ¿Cómo andás Nacho, querido? Bien ¿Todo tranqui? Bienvenidos Escuchame Las cantidad de quilombos Que pasaron De ayer a hoy Yo ayer me fui a dormir Revisando un poquito Las noticias Ya tengo 99 años Sí Y dice Ay, yo le mandé a él Le asigné toda tarea Y vi unas cosas Sí Y la actualidad misma Va tapando Mucho más interesante Que los trolls No saben el esfuerzo Que estoy haciendo Para recordar Por qué soñé anoche Con ustedes ¿Qué estamos haciendo amor? Yo te juro que hasta hace Seis meses tenía un anotador En la mesita de luz Y a veces se me ocurren cosas Y se me acabó ¿Sabes qué pregunta tengo para hacer? ¿Qué? Mira, Sofí ¿Cuántos años tiene Nacho Girón? No digas Qué misterio Nacho Girón No sabe un turro No, boludo Ya sabemos lo del minófero Miraste cutis Estoy pensando A ver, mostrame Poneme pocha de Nacho La siguiente parte puede ser ¿Cuánto le das? Fijate este baby friend ¿Cuánto le das? Para mí 40 no tiene todavía No No, Nacho Yo no voy a hacer caras Yo tengo 34 37 Para mí 35 Pero aparte para mí Hay una realidad Por su profesión Se le suman dos años Sí Es como el presidente Es como ¿En qué momento estudiaste? No, tenés 39 No, y es como los médicos Te vas bien de grande Cuando sos una persona Como con consultorio González Ponele Debe tener 19 Pero para mí Tiene mínimo que edad Para González Tiene 19 años ¿En serio? No, no tiene Pero más o menos No tiene 19 años Pero tiene 27 Bueno, pero Si la política Te sumo por dos años Para mí la política internacional Te suma cinco No, claro Es verdad No, encima De todo lo que está Corriendo misiles Yo digo 37 ¿No, Lee? 38 Yo soy 35 Igual que eso Yo soy 35 Bueno, estoy bastante bien ¿Cuántos años tiene Nacho Girón? Tiene 38 Ah, gané, gané Gané, gané Ah, puta, no va No, no, 35 más 2 Y uno de la internacional Tenía miedo Que me tiraran 47 No, no hay manera No hay manera No es lo mismo el juego Cuando está la persona delante Porque uno es como Uno es cuidadoso Y empiezas Aparte tenemos que ver Decir Ay, parece que está lleno de semen Hay fotos tuyas con semen No, no, no No, voy a decir una cosa Me sale la señora de Recoleta Nacho Girón Es muy pro mío Me da muy pro mío Bueno, pará Ya me voy a acordar del sueño Sé que no estábamos acá Ah, eso O sea que es una situación Que nunca ocurrió Porque siempre nos fuimos acá Al menos conmigo En Kika Y estábamos vestidos O sea, es... Qué vintage Qué vintage estar vestido, amor Sí Bueno, voy soñando a poco Dejame, ¿no? Vamos, de cada poquito Bueno, arrancamos Vamos Yolga A ver Conflicto con camioneros Esto no sabía ser un fake news O un video de realidad virtual De inteligencia artificial Porque era increíble Sí La ciudad no entregará a privados Las grúas de acarreos Y trabaja para normalizar La recolección Sí Y les trajimos unas imágenes Digo, para ya ilustrar De qué estamos hablando Es real eso Si ayer diste vuelta Hoy se está empezando a solucionar Pero si diste vuelta En Cava En la ciudad autónoma de Buenos Aires En la capital de la República Argentina Vas a ver que las calles Colapsaron Sobre todo Por ahí en la zona microcentro Que esto ayuda Como a la viralización ¿No? Así que si quieren ahí Ponemos ahí Algunas de las imágenes Pero básicamente Tiene que ver Con un conflicto Alrededor de uno De los contratos Más picantes Que tiene la ciudad En cuanto a dinero Porque son casi 400 millones de dólares Que se usan Justamente para que la ciudad Este más o menos limpia Y ahí el conflicto Es que por un lado La ciudad O sea Jorge Macri Quiere rever los detalles De ese contrato Porque se había cerrado En la gestión anterior En la de Horacio Rodríguez Larreta Tres días antes De que cierre el gobierno Entonces dice Bueno yo quiero Mirar más con lupa Esta situación En el medio Los trabajadores De una empresa puntual De basura Que son más o menos 300 Empezaron a mirar Con desconfianza ¿Por qué estás Mirando con lupa Este contrato? Y si nos quedamos Sin trabajo Y si querés hacer Algo extraño Entonces Dice el gobierno Porteño Y confirma Con un comunicado Camioneros Yo ante la duda Porque esta situación Se está picando Y me estás amenazando Con rescindir el contrato Retengo tareas Y ayer No junto basura Pero pará Dejó de pagar Se rescindió algo O lo que sea Se puso en stand by El contrato Que Pero sigue Siguen cobrando Sigue vigente Bueno Viste que son Son cánones muy grandes Si vos me preguntás Por los camioneros Por los muchachos Que están arriba del camión Y operan la basura Si Siguen Cobrando Pero como se puso En stand by El contrato Dicen En algún momento Esto puede llegar A generar Que no cobre Que te dicen Desde el gobierno Esto está solucionado Está encaminado Y sinceramente Lo único que queremos ver Es rever el contrato Y que te dicen Desde el camionero Para ser justo Tenemos miedo Que nos quieran Municipalizar Y pasar De una empresa Grande Con toda una serie De beneficios A que nos quieran Ser simplemente Empleados de la ciudad Lo que pasa Que en el medio Siempre queda la gente En estos conflictos Porque ayer Si ibas por la calle De la ciudad Y veías esto Y decís ¿Qué carajo pasó? No, no Microcentro Vacaciones de invierno Los teatros No, no Y lomo O sea Fue Fíjate A ver La verdad El gobierno porteño Me admitían Nos apretaron Porque estábamos en charlas Y si se podía solucionar O encaminar esta situación De otra manera Y ayer La imagen Hizo que todos Hablemos No sé Yo vi un video viral Por eso Viste que uno Lo que ve No sé Pero un video Que estaba descargando Basura En el medio De la avenida Belgrano Ayer La noche Que me pareció Tirándola Del camión Sí, porque creció Tanto Y lo cierro así Pero no sé Si es verdad Siempre dudo Con estas cosas Claro, el video Es verdad Pero la cosa Es de ahora Sí Ahí también empieza Lo hablábamos En estos días Con respecto A la arena digital Donde hoy Hoy se cuece También la política Está bien desconfiar Igual Sí, sí Ante la duda Desconfiar Pero a ver Que había mucha basura O más que lo normal En estas horas En la ciudad La buena Es que hoy Como el tema Creció tanto Se llamaron Entre las dos partes Va a haber Algunas reuniones En los próximos días Entonces dijeron Bueno Hoy Que es el final De las vacaciones inviernos Al menos en Cava En el AMBA Se encamina al conflicto Y hoy se va A recoger basura Normalmente Por ende No deberíamos ver Ni esta Ni otras imágenes A lo largo del día Próxima Caputo se cruzó Por redes sociales Con un periodista Que publicó Su declaración jurada Lo chusmé ayer también Sí Fue un tema Que hizo Mucho ruido En las redes sociales ¿Por qué? Porque este es un gobierno nuevo Y recién ahora Los funcionarios Están terminando De cargar Sus declaraciones juradas Un periodista Que es Ari Justamente Lijalad Fue a buscar Información pública Le sacó una captura Y se fijó Todas las cuentas Que Caputo Que son varias El ministro de economía Estamos hablando Tienen en el exterior Y sus montos En dólares Y la conversión A pesos Entonces Caputo Que no es que responde Siempre a todo el mundo Es bastante selectivo Porque cada palabra Que diga Es la palabra Del ministro de economía Y puede generar Un quilombo Incluso económico Financiero Bueno Al ratito Muy rápido Publicó este mensaje Que tenemos para ustedes Ay que largo Donde Si viste que En general En general Se lee barbara ahí Látame En general Viste que Escriben largo Los funcionarios Como el político Le gusta hablar Pero digo Ahí más o menos Lo pueden leer Básicamente Lo primero que dice Es Mi plata es legal Pero perdón Lo dice como el orto Si Con todo respeto Me ayudan a leerlo Mi plata Me las gané O sea Como puede decir En las primeras cuatro palabras Algo mal Estaba manejando Bueno Peor Mi plata Me las gané Trabajando en el sector privado Rompiéndome el alma Y la reporto Como corresponde Dos No hago nada Con mis ahorros Porque si hago algo Y sale bien Tipejos Como vos Van a decir Que gané Porque tenía información Tres No pido A nadie Que haga nada Solo explico Lo que estamos haciendo Para que la gente Entienda Y tome las decisiones Que quiera Pero con mayor información Cuatro Dejé el sector privado Para que ustedes No vuelvan nunca más En la vida A gobernar este país Para que el sector público Deje de ser un negocio Y pase a ser un servicio A la sociedad Y para que volvamos a ser El país que los argentinos De bien Se merecen Seguramente Todo lo opuesto A lo que vos querés Sobre el tweet de Ari Se ensaña tanto Les doy mínimo contexto Porque Ari Que trabaja en un medio Que es bastante opositor Al gobierno Le pone Sobre el final De su tweet Caputo te pide a vos Que vendas tus ahorros Para pagar la luz Ese fue como el latín Porque la información Es pública Bueno porque El fin de semana Y es lo que dijo Caputo Y es verdad Que él declaró ese dinero No es que hay Acá un Panama Paper No, no Pero Bueno Ese remate Lo hizo como saltar Por todo esto Que está pasando ¿No chicos? Lo que dijo él Que van a tener que vender Los dólares Para pagar impuestos Exactamente Menos pesos circulando Y el gobierno Con esta idea Bastante declarada Concreta Enón Digo Adelante de los micrófonos Que es Bueno Cuando te falte dinero Vas a tener que quemar Tus ahorros Como si todo el mundo Tuviese dólares Ese concepto De que todos Aunque sea Tenemos algunos dólares En el colchón Un economista Porque ahí Me agarró duda El otro día Con todo ¿Viste? Porque Él habla mucho De poner más fuerte El peso Pero por otro lado El gran lema De este gobierno Era dolarizar También Ojo Desde mi ignorancia Una cosa Sin ser economista Te digo dos líneas Porque vengo siguiendo el tema Es verdad lo que vos decís Y está bien Que lo sientas así Porque hay una contradicción Entre el discurso De mi ley campaña Que dijo El peso no vale Ni excremento Y este Donde dice que el peso Va a terminar siendo fuerte Porque va a secar De pesos El mercado La planta Entonces Cuanto menos pesos Más preciado Va a Haya dando vueltas Por supuesto que Cada peso vale más ¿Llevaron el oro a Inglaterra? Puede ser como Una parte de las reservas En oro Que tiene la Argentina Que son más o menos 4 mil millones de dólares En oro Se la llevaron Con la excusa de Quietas No me rinden Si las saco del país Si las pongo a laburar En días de la semana En horas calculadas Pisamos la bandera Un grupo de piratas Calienten Que entran ustedes Lingoces Vamos a laburar En un barco Inglaterra A laburar Otra Está pasando otra vez Próxima noticia El gobierno convocó A los empresarios Para discutir La reforma laboral Esto es muy importante Amigos Porque viene haciendo El gobierno Marcárselo Un esfuerzo Vía Sobre todo Una persona particular Que se llama Julio Cordero Que es el secretario De trabajo De juntarse con Algunos sectores Que no le tiran Todos los centros Al gobierno Por ejemplo La semana pasada Se juntaron con la CGT Que ni bien arrancó Marcaron la cancha 45 días Les clavaron un paro general Por supuesto Cuando vos le preguntás A la CGT Te dicen ¿Saben por qué Fuimos tan fuerte Tan rápido? Porque El gobierno También fue fuerte Y te metió un DNU Y te metió una mega ley Con 200 modificaciones Y obviamente La polémica Que se había armado Es Terminó el gobierno De Alberto Fernández Sin un paro Y van 45 días Decía el gobierno Y me clavas uno Bueno, la polémica Ese es el contexto Digo, el telón de fondo Sobre ese telón Llega un secretario de trabajo Que dice Quiero tratar De generar un diálogo De tender puentes Se juntó con la CGT La CGT Terminó la semana pasada De esa reunión Y no anunció un paro Y dijo Estamos conversando Es una novedad En el espectro político argentino Están re charlando ellos Con Lul Lo ha contado bastante Sobre todo con Lo deben tener de cara Héctor Daer Que es uno de los titulares De la CGT No así Con Pablo Moyano No hay una foto De Moyano Eso nos explicaba Alú el otro día Que por más que no estuviera Yendo Pablo Moyano Era igual de importante Y de efectiva La reunión con el gobierno Y la noticia Como bien dijiste Con el título Fer Tiene que ver con que Terminada esa primera ronda Con sindicalismo Ahora van a juntarse Con el mundo Del trabajo De los empresarios Que vos decís Naturalmente Deberían apoyar más Al gobierno Pero hay muchos Matices Entre los empresarios De la República Argentina Obvio Entonces arrancan Esta nueva ronda De reuniones Ahora el miércoles Va a ser la primera Se supone Para acercar posición Genial Continuamos Justamente continúa El conflicto Entre el gobierno argentino Y Nicolás Maduro Después de sus insultos A San Javier Milei Bueno Esto también es súper relevante En un ratito Ya les adelanto Vamos a estar hablando Ayer hablamos de Estados Unidos Y Biden Hoy les propongo Hablar de Venezuela Porque el domingo Vota Venezuela Y Nicolás Maduro Lo conocen todos Quiere tratar De tener otro mandato Lo cual llevaría Su cantidad de tiempo En el poder A 18 años ¿Puede pasar esto? Hay una seria chance Sí Sobre todo Porque en un ratito Se los cuento Dice la oposición Que hay todo Un mecanismo En Venezuela Para que Se beneficie Al oficialismo Y que no hay elecciones Tan libres como antes Bueno Lo que pasó En la República Argentina Que claramente Se imaginan Javier Milei Y los suyos Están en las antípodas Ideológicas del gobierno Entonces Se empezaron a cruzar Cada vez más mensajes Después vamos a pasar los videos Pero Desde El propio Maduro Diciéndole malparido a Milei Malparido Milei Con Adorni a la cabeza Por supuesto Tirándole con de todo A lo que consideran Directamente No que es un gobierno Que tiene problemas institucionales Es una dictadura Dicen ellos Así que En un rato Les cuento Detalles Me lo guardo Para más adelante Pero Tengan este dato En la cabeza El domingo Se vota En Venezuela Que siempre son elecciones Realmente importantes Para la región Más teniendo en cuenta La enorme cantidad De personas Que vinieron de Venezuela De la República Argentina Y que siguen estando acá O han desarrollado su vida acá Y no quieren volver Caso Logan Allanaron la casa Del hijo de Victoria Caillaba Y realizaron pericias A una camioneta Para que tengan contexto Victoria Es la ex funcionaria Mil mini actualizaciones De fondo De fondo Yo he hablado con los fiscales De fondo Real Como decís Una pista De la cual vos podés tirar Como el ovillo de un hilo Y llegás a Logan No hay nada Literal Hago el silencio a propósito Porque te pone mal La última actualización Lo último que sabemos En este encima Día redondo Desde su desaparición Es que recién ahora Y es muy llamativo Vía este allanamiento De la casa Del hijo De la detenida Se llega a otra persona Que había dicho El día de la desaparición De Logan Que había escuchado gritos De un nene Que pedía ayuda 40 días chicos Y está pasando En estas horas Y obviamente Es un hombre Un ambulanciero Que declaró Haber escuchado Ese ruido ¿En dónde lo escuché? Perdón En la zona Donde se lo vio a Logan Por última vez Estamos hablando siempre De corrientes Un nene pidiendo ayuda La verdad que Si estás buscando un nene Hace 40 días Y tenés a alguien Que declaró Que gritó un nene No somos De la justicia Pero uno supondría Que tendría que actuar rápidamente Al menos para Preguntarte Che Sofie ¿Vos escuchaste esto? ¿Qué pasó? Bueno, no pasó Y está pasando recién ahora La verdad que una causa Con mucho dolor Lo digo Y algo Siguiendo por supuesto El caso en estos días No está yendo Ni para atrás Ni para adelante ¿No? Y siempre lo digo La familia Pese a que pasaron Muchos días Sigue Con la convicción De que Logan Está vivo No están buscando No están buscando Un chiquito muerto Están buscando a alguien Que consideran Están secuestrados Próxima noticia Elecciones en Estados Unidos Kamala Harris Dijo que el legado De Biden No tiene comparación Y en apenas Un día Recaudó Más de 80 millones De dólares Para su campaña ¿Quién pudiera ser Kamala Harris? ¿Cómo dice? Las ganas Que tienen Ellos son los Demócratas Demócratas Las ganas De los demócratas De que ganen Quien hubieran puesto Era dale Dale La hubieran puesto Antes Una persona Que fija la mirada Por lo menos La vara está baja Vamos a decirlo Podríamos ser nosotros El título Podría ser Tranquilamente Se empezó a encaminar La campaña En Estados Unidos Para los demócratas Contexto rápido Donald Trump Ya fue presidente Quiere volver a ser presidente Le está yendo Muy bien en las encuestas Y ante un Biden Que estaba Decrépito Deslucido Perdido Y demás La verdad que Se autobeneficiaba más En las encuestas ¿Qué pasó ahora? Ayer Se acuerdan que lo explicamos Pero digo Para que tengan una línea Después de que Biden Dijera Me bajo Y después de que Biden Dijera Mi candidato La que a mí me gustaría Es Kamala Harris Lo que sucedió Es que Kamala Harris Empezó a decir También A apropiarse Y dijo Bueno Yo también quiero ser Y un montón de donantes Pusieron dinero Para esa campaña Pero recuerden Solo esto Todavía no es No es todavía Claro Y entonces ¿Qué hacemos con esa plata? Queda como Queda para la campaña Para los demócratas Pero es verdad que Muchos de los donantes Lo ponen En Kamala Harris Perdón que te estoy tomando No, no, no Me encantaría ser Kamala Harris A ella la atacaban mucho Por Porque la habían puesto Como en tema De migración Y ahí hizo medio agua Porque parte de su familia Es de India Y la otra parte Es de Jamaica Hizo medio agua Hizo absolutamente agua Porque hay un discurso de Trump Que vi que vi Que debe ser a partir de esto Que siempre fue un tema De su campaña Pero este Ahora se ve como Que lo agarró Más justamente con esto Que hablaba mucho De Bukele Correcto Y que hablaba De que Bukele Se jacta De que De que Sacó Los criminales De El Salvador Y dice que los mandó A todos Estados Unidos En realidad Sí que Claro Que fue muy 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 fuerte Casi al borde En muchos casos De la violación De derechos humanos Y es O te metía en la cárcel O te torturaba O te expulsaba De alguna manera Para que te fueras Por la frontera Rumbo a otro lugar Desde El Salvador Pero sí Efectivamente Fer Es lo correcto Lo que decís En Estados Unidos Una de las principales Criticas que recibió Kamala Harris La actual vice Que ahora podría llegar a ser Ya la candidata Nominada formal Después que se bajara Biden Es que en la frontera No resolvió tanto La verdad De todas maneras Que le habían tirado Una bolsa de quilombos Sí, no es fácil La frontera De Estados Unidos La frontera sube encima Solo porque sus padres Son como bueno Como tus papás De un lugar Ahora encárgate de esto Vos seguro sabés Es como rarísimo Pero bueno Recuerden las fechas Elecciones 5 de noviembre Y la convención demócrata Que va a decir Kamala Harris Es la candidata formal Son recién el 19 de noviembre Por eso vamos a tener Una campaña cortita De alta intensidad Y ahora Van a ver que Trump Le va a empezar a pegar Más ¿Sabés que ahora Ahora me gustaría Que desarrolles un poquito Los cambios del impuesto A la ganancia Pero antes te quiero preguntar ¿Cuántos años tiene Kamala Harris? Y Sofi lo busca Mientras Yo lo sé Yo lo sé Y vos arrancás con Impuesto a la ganancia Así como Ahí tenés el ring Ay Dios chicos Lo que quieres El durante fue muy bien Pero el antes y el después Bueno Claro exacto No una venta Así como les dije Que en un ratito Vamos a hablar de Venezuela Tengo un tema tremendo Para dentro de un rato Tremendo Tremendo Ah porque es lo que Es real Es real No no te creo Es real Lo que salió ayer Es real ¿Qué? Lo de la elongación de No no es real Es real Es real Que ya no está más Es real Que es solo Una cosa Estás muy bien dateado No sé lo que están Me dicen que están hablando Algo Yo dejaría el teatro Yo dejaría el teatro Y me dedicaría a esto No 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 Pero Sabés como no lo dijiste No te lo quise preguntar Dije no debe ser Fake News Chicos ¿De qué hablan? A mí me dijeron Que venda Y que mantenga el suspense Me encanta Acá en esta hoja No lo dice Sí acá dice Mirá Acá dice Vende Estirá Me encanta Nacho En un ratito ¿Eso? ¿Lo digo? No ¿El título nada más? No ¿No lo digo? Vamos que las chicas Están odiadas Yo me pongo nerviosa No porque esto me indica más Esto vamos a hablar de esto ahora Esto lo vamos a hablar ahora Pero ¿Te tiro la venta o no te tiro la venta? Decimos Sí Se pudrió todo Entre Milet y Villarruel Sí No me pregunten ahora No me lo contestes ahora Contame mientras ¿Cuántos años? Che Esto es importante Porque es para el bolsillo De seguramente Muchos de los que están escuchando O sus familiares Recuerden Ayer en el boletín oficial Este diario Que sale todos los días Muy aburrido Lo vimos ayer Lo trajiste Cuando salió publicado Recién Acababa de salir De hecho ahora salió el nuevo Y me muero de ganas de leerlo Porque hay un montón de resoluciones aburridas para leer Es espectacular Yo cuando sale Brat Nacho cuando sale El boletín oficial Es verdad Qué nerd Qué un pibe porquería que soy No Estuvo bueno Por gente como vos El país avanza y nos enteramos de cosas Gracias Bueno para un poco Contame todos los cambios Salió Salió El boletín oficial ayer Que confirmaba Lo que se votó en la ley bases Y el paquete fiscal Que es que Vuelve el impuesto a las ganancias Formalmente ya volvió Porque se Se publicó la resolución Y solo como dato Sepan que En agosto O sea ahora en los próximos días Van a pagar El primer impuesto a las ganancias Renovado A mí me gusta siempre dar servicios ¿Cuánto? Si sos soltero Más o menos Un millón ochocientos mil pesos bruto Eso en mano Tiene que darte Que ganas más o menos Un palo y medio Uno quinientos Uno seiscientos Y a partir de ahí sos rico A partir de ahí pagás Y pagás ganancias Si sos casado Dos palos doscientos bruto Más o menos Un millón novecientos mil Más o menos Ajá De bolsillo ¿No? Y ahí también pagás ¿Qué pasó? Que Dijimos esto al aire Yo creo que estaban viendo Olga Y ya hay un par de asociaciones De trabajadores Por ejemplo médicos Que fueron con sus abogados A la justicia Y dijeron Sí Esto no Claro Entonces Empieza a pasar Lo que Se suponía Que iban a ser Muchos gremios Que era judicializar El impuesto a las ganancias Claro Aclaro esto Hasta que no haya una medida de fondo Mirá como seguimos O la garpa igual Acuérdate de las obras sociales Sí Esperá Y otra cosa Y es muy probable Ayer consultaba a juristas Digo Che ¿Puede presentarse una asociación de médicos? ¿Meter un amparo? ¿Pedir que no le cobran impuesto a las ganancias? ¿Y que se lo frenen a un grupo de trabajadores? Sí Pero si no soy médico Soy abogado ¿Me rige a mí también esa suspensión? No No No, claro Solo el que hizo el biribiri Entonces Quiero ser honesto con esto Vamos a terminar Pagando impuesto a las ganancias Sí, claro O sea, digo Puede haber alguna suspensión Pero es menos Ahora es 5 Sí, puntual Ahora es Viste que antes vos te pasabas Pone que cobraba 100 Si a partir del 101 Pagabas impuesto a las ganancias Ya cobraba 102 Y pagabas la licuota del 30 o 35% No importa si te pasabas muy poquito O un montón Ahora Y ahí yo creo que sí Hay que destacar Por ahí a la oposición más dialoguista Que durante meses Talló, talló, talló Y empezó a negociar cosas Entonces Ahora vos te pasas Si ganas 100 Cobras 101 O sea No 150 101 Y pagas 5% De la licuota De impuesto a las ganancias Por lo menos Cobras 110 Pagas 10 Después 15 Después 20 Después 20 y pico Y hasta llegar a 35 Tenés que pagar Entonces Por ejemplo Ayer yo hacía el ejercicio Con un recibo de sueldo De alguien que es soltero Y en mano Cobra más o menos 1.700.000 pesos Pagaba de impuesto a las ganancias Entre 3 y 4 lucas 3.000 o 4.000 pesos Ahora ¿Para siempre? Sí Todos los meses Ok Eso es lo que quería decir Y en proporción a tu sueldo Que se supone Empleadores Va variándose Exactamente Es en proporción a lo que ganás No Este mes poquito El próximo mes No, no Es cuanto más o menos En proporción a tu sueldo Absolutamente Porque es un porcentaje Que está atado a tu sueldo bruto Bueno, está bien Ahora Digo Si más o menos Cobras cerca de esa guita 3, 4, 5 lucas Pueden ser Les doy números generales Para que tengan la cabeza Ahora Si en vez de cobrar Porque yo ayer Hacía el ejercicio Un palo 8 Vos ya cobras 3 palos Ponele O 2 palos 500 Bueno Va subiendo Y a mí la cuenta En un momento Si ganás mucho dinero Te llega a dar Hasta 100.000 pesos Claro Pero la verdad La verdad es que Está mucho más achatada La cantidad de guita Que tenés que pagar Que antes era Medio Una locura Aparte pasamos a extremos Porque pasabas de Alicuota muy alta Te pasás un poquito Sos rico Tenés que pagar 35% Era mucho A lo que pasó También en el gobierno Anterior Que es de repente Cuando faltaba poquito Para la campaña Se pusieron de acuerdo Casi todo el sistema político Y casi que lo sacó O sea levantó tanto el piso Que nadie le arpaba Plan Platita Me encanta el nombre Plan Platita Una de las anistas De lo que se llamó Plan Platita Este es el Plan Platita El lindo Era lindo Con una discusión Como la devolución del IVA Yo no le escapo a las discusiones O sea recontravalida Que es Che Muchos decían En el sistema político tradicional Justo hay que sacar Ese impuesto Que es el más progresivo ¿Qué significa progresivo? Que es un impuesto Que el que más gana Va pagando más Lo que pasa es que es verdad Que las alicuatas Muchas veces están mal hechas Entonces vos decís Pasabas un peso Y ya pagabas Como si ganaras Debo decir Que es bastante coherente Como lo estás planteando vos ahora Si es de esa manera Me parece bastante coherente No, pero cuando La canasta básica Está a 800 mil pesos Ese es el tema El problema es ese No el problema El límite O sea la base Es el problema A partir de cuánto Empezás a pagar A ver, hoy en la República Argentina Hay gente que paga 50 mil pesos de luz En una casa común y corriente Cuando empezás a sumar Cuando empezás a sumar Esos líos, Tania Empieza el bolonqui De dónde pararte Claro Si los números En Argentina Fueran normales Que una persona Que tenga una determinada Cantidad de sueldo Aporte 4 mil 5 mil pesos por mes A una caja común Y eso vos después Lo ves en obras En una Argentina Mejor y todo Tiene toda la lógica Lo que pasa es que Como bien dice Noe Que me parece que está bueno Que no pase de largo el dato Hoy para no ser pobre En la República Argentina Más o menos Estás 800 mil pesos Y vos me estás diciendo Que si gano El doble El doble Ya soy rico Es extraña esa base Y además Seamos sinceros Digo Incluso si tenés la suerte De ponerle que darte Con un millón y medio De pesos en mano Sos rico en la República Argentina Te vas a donde querés Hacés lo que querés Alquilás la casa que querés No Un mes no cobraste Y chau Es desconectado De la vida real De vivir la vida Cuando a veces sentís Que las personas No van al super Que los políticos No se toman Un colectivo Un tren Un auto O algo Como que entendés Perfectamente Que esa es la plata Que mínimamente necesitas O que más o menos Necesitas para vivir Una vida Igual Dicen que la birra Está más o menos Lo mismo que el tres Como si te tomaras Una birra Para ir al trabajo Viste Porque no hay punto De comparación Tiene que ver el culo Y les tiro algo Que es importante Como es un país Inflacionario Este digo Y aún en desaceleración Evidentemente Durante bastante tiempo Vas a ser Inflacionarios Mucho o poco Ya está escrito En la ley que se aprobó Que dos veces por año Se actualiza el piso El impuesto a las ganancias Porque si no Viste Siempre La corres de atrás Y el monotributo Sigue todo igual Perdón El monotributo Cambiaron las escalas Porque ahora podés Facturar más Pero pará Tiene una trampa eso Porque Pagás más todos los meses Claro Antes vos En la categoría más alta Decís Che me está yendo bastante bien Pero no me quiero pasar A ser autónomo Que después te matan Sí responsable inscripto Bueno Todo eso no Me quiero quedar en el régimen De autónomo Es decir Soy un Person Un laboral independiente Que factura La categoría Más alta era baja Entonces Por la inflación Sí, sí, sí Entonces ahora creció un montón Después podemos chequear los números Pero ahora Más o menos Podés llegar a facturar Como dos millones de pesos por mes Y seguís siendo monotributista Pero Y todavía esto no se publicó El dato final La cuota Se te va a ir bastante al demonio Muchísimo O sea, eso también es verdad A ver Se supone que en la proporción De tu laburo Deberías poder pagarlo Pero ahí sí Arrancamos al problema De bueno También me creció la luz También me creció la prepaga La birra para el tren Nachito Tenés Media hora Para venir con la bomba Esa que tiraste Para prepararnos Todo roto Todo roto Todo roto Si te duele curita Le dijeron Y Nati se puso como loca Pero antes ¿Cuántos años tenía Kamala Harris? Ah, no lo investigaste No lo investigaste Sí, como Nacho lo sabía Mi cara Mi cara de tipo Ay, no estudié Chicos, vamos a un corte Y enseguida volvemos Señorita Carmona No, para nada Nacho lo sabía Por eso no lo miré Sí, pero Sí, nos jugamos Ah, no arriesgué Para mí 50 46 No, 56 Ay, Fernando Siempre estamos 55 Estamos muy bien hoy, eh Tienes 59 Vamos Muy bien Aprobado Gracias Nachito Un ratito De verdad que es una bomba Lo que pasó ¿No les pasa a ustedes Que cuando van a los lugares Hay algunos locales Que entras y decís No puedo creer El perfume más rico Que hay en este local Sí Tengo uno Pero no puedo decir la marca Es que es rico Hay uno ¿Eh? No la digas No la digas No la digas Me está diciendo al oído Pero ¿Cuál es? Ah, divino Me hace Ay, qué lindo Ah, ese lugar Hay un local Que es muy bueno Que se llama Que es riquísimo Es que me lo compré Yo soy tan obsesiva De los olores Que me lo compré Pero hacemos el corte ahora Pero ¿Qué es lo que más disfrutan Y qué es lo que más les molesta De entrar a un local comercial Por ejemplo? Yo pienso A mí me gusta mucho El otro día estuve Ay, no puedo contar De la vida real también ¿Puedo decir una marca? No, perfecto Bueno, la marca de ropa De mi amiga Mica Tinelli Que es el local Que está en un shopping En la avenida Figueroa El corta Y le habían cambiado Los sillones Los probadores Y la luz Unos locales El local de ropa Para mí Si tiene luz linda Sí Y el espejo Y está bien puesta Porque a veces Después la luz tipo La luz se te ve todo Así es y como Ey, no me voy a comprar Pero para los locales Yo digo Te tienen que ayudar Para que te lo compres Yo me lo veo todo Y digo, ay, no voy a poder poner Pero son luces feas a veces Son luces El probador tiene que ser Como una pequeña casita En la que te querés quedar a vivir La otra es entrar Y que estén las chicas O los chicos O la gente que trabaje ahí Que sea tipo divina Tipo, hola Sí Que vos identifiques rápido Quién es el vendedor Viste que a veces Tipo decís como Vos entras al local Sos solo en el local Hay una persona Que supone que trabaja ahí Pero no te registe Y decís Bueno, no debe ser El que trabaja acá Porque No está pescando Este sí que no está pescando ¿Viste cuando vas a un local Y te preguntan algo Como si vos trabajaste Y vos tipo No A mí me pasa siempre Siempre me preguntan Dónde hay otro talle Siempre A mí todo el tiempo Me pedían la cuenta Sí Tipo No No aplausos Siempre La otra también Es la música Todo bien con la música Pero para mí Ojos los volúmenes Ojos los volúmenes Claro Ojos los volúmenes No está nada en esta parte También No está nada ¿Qué sale? Hola linda Te queda divino Un talle más Todo un poco Es talle único ese linda Pero te queda espectacular Cede amor Cede Es bárbaro No eso se está rehusando Así cortito Pero no puedo respirar No cede No no pero es así Se usa así Que es una figura divina Reina Muy incómodo Vos sos una princesa El momento Que estás probándote la ropa En el probador Y tipo Te quedás solo No te quedó Ponele Y estás esperando que venga Y no sé Estás medio en calzoncillos Que no sabes Si asomarte ¿Cómo fue? Bella Y cuando en este es como Disculpame Como lo tratás de buscar O cuando vas con alguien Y que te espera Tipo Yo me ofendo mucho Ponele Si voy con alguien Amigo Pareja Lo que sea A probarme ropa Y no se queda pegado Al probador Ay Fernando Te hago upa de vuelta Hay que dejar acá Porque esto lo tenemos que resolver rápido Solamente una cortinita La que se me separa Quedate Claro Y aparte rápido Tenés que mirar Me decís si o si no Y ya está Y nos vamos Resolvemos la vida Yo una cosa Salgo con la ropa A buscar otra ropa También En medias En medias Con la tiqueta colgada Como una niña Yo hago eso Como una niña Pero si hay algo Que me parece Que hoy en día No puede fallar En toda Pyme Es el Point Smart De Mercado Pago Porque acepta Débito, crédito y QR Y además Permite a los dueños Cobrar una venta Y al segundo Tenerla disponible Para usarla En lo que necesiten Hoy en día Tener un aliado En tu negocio Es clave Cobrá con Mercado Pago Me salió Medio locutor Muy bien Muy bien Amo ¿Qué haría yo Si Mercado Pago? O sea Literal O sea Es una cosa Del celular Desde que lo descubrí Que No, no, no Es que hay veces Que sabes Poner la billetera A veces me hincha Las bolas Tenían en el bolsillo Y me mando Y me mando a los lugares Y digo Ojalá tenga Mercado Pago Ojalá Tiene Mercado Pago ¿Quién preferís? Transferir o el QR QR El transferir yo no veo nada Hay uno Me dice un amigo Que vende flores En un semáforo Ahí en ¿Cómo se dice? Bullrich y Libertador Que todos los viernes Cuando voy para el teatro Me frena un divino Y siempre charlamos Y viste que De verdad Uno Por lo general Es efectivo Casi nunca Es muy difícil En efectivo Porque casi No hay No Pero no sacás Toda la bola Y siempre el turro Una vez me agarró Y me dijo Nada Mercado Pago Mercado Pago Todos los viernes Y ya sé Mercado Pago Y tengo el alias ahí Y siempre Porque el guacho Me encaja la flor Y si me encaja la flor ¿Cómo no te la voy a pagar? Pero hay algo más lindo Que tener que volver Con un ramo Una flor Aparte de flores divinas Es abundancia Marconi decía siempre Si tenés caramelos En la mesa del libro Living de tu casa Estás en un momento De abundancia Yo quiero agregar Lo de las flores Si tenés como Con fitera O caramelos Yo requiero poner flores Pero mis gatos Son retontos Y se las comen Hay tontos Que son mis gatos Pavor y terror Trátalos bien Basta es doctor Invisibilizás Un corpiño Con la cara de tus hijos Invisibilizás Una teta Como si la taparas Dios Tráelo Mi hijo Ayer estaba Mirá que hot Lo que voy a decir Me estaba bañando En el vestuario Y el gimnasio A ver Hacelo A ver No como No se entiende Después de hacer tríceps Pensando en las chicas Subiste una foto Re hot No la vi Lo quise decir No hot Para No cosificarte Tanto que es que vengo Yo le miré los tríceps No Yo la Le la tuve Tania Tania cosa Mi novio Yo la retuve Tania Yo también Miré un poco Ay Ay chica Para que la subí La retuve Di vuelta el celular Bueno Ustedes se la buscan también Turtu también Turtu también Yo también Al mediodía El tour Ay bueno Hay la publicación Que subió Turtu Amor Se la comenté Me dijo Ya estoy tomado Ayer me estaba En ese momento Todos hicimos un jipeo mental Muy fuerte ayer Sí Nos imaginamos muchas cosas Chicos Ustedes también Yo estaba así como Ven en esa foto A verla En el vestuario Del gimnasio Hay una tele Que siempre pasan deportes Y mientras yo estaba ahí Cambiándome La vi a ella de fondo Y dije Mañana la tenemos En el programa Bienvenida Luciana Rubinska Te agarré por sorpresa ¿Cómo les va? Qué linda esa presentación ¿Soñaste con nosotros? Sí, soñé ¿Sí? Soñé, preproduje Pensé Y trabajé para ustedes Y para todo este público Hermosísimo Qué lindos lentes que tenés Ay, ¿te gustan? Sí, están buenísimos Ya tuve, me encanta Son lindos Tengo esta onda Esta onda de lentes Era otra, ¿no? Maquillada, producida No, mirada Esta es la naturalidad Al cien por ciento Lamento mucho Qué suerte que no ves Lo que se ve Ay, qué lindo Porque en un vestuario De hombres no saben Lo que se ve Yo les digo Son todos lo más Pero la gente se pasea Viste, como es raro Bueno, hay que ir Y ver, ¿viste? Porque también No, no, no Para después hablar Te estás joteando Con algo que no Que no, que no No, no Sí, para después hablar Hay que ver Hay que conocer Y yo se digo Chicos, tapense Está Luciana Rubíz Que la televisionaba Estabas hablando De la temporada de pases Ayer Claro, porque esta es una época Que está, pero a full Porque hasta fines de agosto Está abierto el mercado de pases Y hay muchos movimientos ¿Cómo andás, Sofi? Hola, reina Qué lindo que es este lugar Porque te encontrás con gente Que hace mucho que no ves Lo veía Nacho Son como los Martín Fierro Me encanta Más te diría, ¿eh? Por encima Así que estoy feliz de estar acá Pero no vengo a hablar Del mercado de pases Te voy Les traje algo que va a estallar ¿Adoc? Así que yo quiero que Los que son seguidores De ahora Y que en este momento Están mirando Puedan colaborar con esta columna ¿De qué se trata esta columna? Había quedado picando el otro día ¿A qué se dedican Muchos exjugadores de fútbol Una vez que se termine su carrera? En algunos casos O en la mayoría de ellos Siguen vinculados al deporte O como entrenadores En algunos casos como profe Muchos siguen la carrera de kinesiología Hay muchos jugadores del ascenso Que mientras están ejerciendo Su trabajo de jugador Al mismo tiempo estudian Porque saben que la necesidad Una vez que termine la carrera Va a ser salir al mercado de trabajo Y re jóvenes terminan Exactamente Y re jóvenes porque terminan En una etapa de plenitud de la vida Que es lo más particular Y lo más curioso Encontrar jugadores Que tuvieron cierto Entre comillas Nombres Cierta relevancia Que se dedican a carreras Que nunca te hubieses imaginado Ay Dios Antes de entrar en eso Les voy a dar Un dato Para después cerrar la columna Porque también existen Protagonistas Personajes Actores Actrices Músicos Llamados famosos Que tuvieron un pasado Como futurista Que te digo Los va a sorprender Sofí Te va a sorprender Y vi muchos invitados De noche al dente Que me quedé como ¿En serio? Bueno yo creo que hay uno que Mirá No lo sabía Empecé a indagar un poquito más Y lo descubrí Pero bueno Vos podés por supuesto Sumar también De los que en la Argentina Tuvieron un pasado como jugadores Total Aparte pienso Perdón Que todos los nenes Sobre todo de los 90 Bueno Antiguamente Cuando por ahí No estábamos tan deconstruidos Todos querían ser jugadores de fútbol Y me imagino Que un montón de gente Intentó realizar ese sueño Totalmente Y hoy también Porque genera Hoy dos arqueros Hoy dos arqueros Exactamente Por el efecto de Ibu Martí Bueno arranco El más conocido es Eric Cantona Lo tendrán porque Acaba de estrenar De hecho Una serie Que es muy interesante Recursos inhumanos Eric Cantona fue Un delantero Del fútbol francés Figura en los 80 Y en los 90 Ese es otro Ese es otro al que es actual O sea Miren lo que es la transformación También física De aquellos momentos De aquellos años Cuando eran jugadores Está en la cárcel Cantona Es parte de la serie Hoy es un actor reconocido O sea Ni siquiera es que es un actor De reparto Que tiene algunas apariciones Es un actor Vivo Vivo también Y que A ver en su momento Fue muy famoso No solamente por lo que jugaba No solamente porque Genial Jugó en la selección de Francia Fue jugador del Manchester United Si es por una patada Que fue tremenda A un hincha Un hooligan En el medio de un partido Porque Él acusó A este hincha De tener un canto racista Y directamente Y se metió una patada voladora Así como Lo ha escuchado Lo leccionó O vivo Y recibió una sanción Muy importante Ese Eric Cantona Hoy es una figura Es una estrella mundial Del cine Terminó de jugar Y de hecho Filmó muchísimas películas Justo mencionó La que recientemente se estrenó Yo sigo Porque tengo Me encanta Me encanta Estoy tratando Estoy así Como a ver si adivino Fabio Contrago Que fue lateral Ex jugador del Real Madrid Ganador de dos Champions Se dedica Buenas aportes Pobrecito Lo grafica Además A la perfección Se dedica a la pesca marítima Mirá Pero claro Es empresario Tampoco chicos Se quedan Ahí con la caña No es que la jipió No la jipió No Pero bueno Tiene tres flotas De barcos Y es un empresario Las dos fotos Pobrecito Ninguna la favorecimos chicos Va a llamar sus abogados Porque las dos Y la segunda está mejor Pero la primera es cistosa La primera es muy buena Parece Pero no sale bien Acá no Pero en la primera foto Parece Owen Wilson En alguna película Sí Pero es contra Y además fue jugador Muy resonante George Weah Fue el único africano En conseguir un balón de oro Estamos hablando del año 1995 ¿Saben a lo que se dedicó? ¿Qué? Imagínense ¿A qué puede ser? Tiro un tiro No, negativo Deportado Dame una pista ¿Por qué haría? Entretenimiento Política Mirálo Escuché esto Se dedicó a la política Como ha pasado De hecho pasa En la Argentina Con muchos ex deportistas Que se dedican a la política Pienso en Scioli Actualmente O en Lange En fin Hay un montón Fue elegido presidente De Liberia ¿Qué? De Liberia Presidente Presidente De jugador a presidente Entre 2018 y 2024 No pierdo la esperanza Con Scaloni ¿Por qué? Cuando uno nace Porque también como que vos decís Tipo Scioli Que era deportista Y como que para mí Es solo político Sí, claro En la época que lo agarraste En la época que lo agarraste Es como que te queda Condenada la persona Y por ahí viste Tus viejos O alguien te dice No, pero esa persona Era esto en la sociedad Y vos no lo podés ver Claro Y como que no hubiese existido Un pasado Claro Como que vos lo conocés Desde el momento En el que aparece en tu vida ¿Y fue presidente o es ahora? Fue presidente Hasta el 2020 Bueno, 2024 Ahora Ahora terminamos su mandato ¿A qué se dedicará ahora? ¿Que se retiró? A jugar de fútbol A jugar de fútbol El ciclo de la vida Bueno, seguramente Siga vinculado a la política Porque viste que a la política Entrás y no salís Prácticamente Bueno, sigo Mario Rolly Escudero Que fue un jugador Además muy, muy conocido Sobre todo en la década del 90 De la Argentina ¡Qué ciclón! Campeón en el clausura 95 Ay, con los shortcitos Que me gustan a mí Todos tienen las camisetas Del momento, ¿no? Ya dio la vuelta a la moda Según lo que estamos viendo Totalmente Porque la moda, viste Que vuelvan esos shortcitos Los shortcitos eran los de antes Bueno, chicos Y chicas Si tienen pileta Llámenlo Rolly Escudero Porque es especialista Es piletero Es especialista En arreglar piletas ¡Qué campeón! ¡Ay, amo! ¿Se llama Rolly? Le dicen Rolly Lo amo Le dicen Rolly Rolly el piletero es espectacular Tengo un nombre más actual Yo voy rápido Pero tengo tanto Que no quiero que nadie Me quede afuera Me encanta Ricardo Tito Noir Sí ¿Lo tienen? Casi Porque es actual Poneme foto y lo saco a seguir Ahora ponemos una foto Y lo vas a sacar Ex Boca Ex Racing Entre otros equipos Donde jugó en la República Argentina Acá lo estamos viendo Tito Noir Bueno, terminó Se retiró Y a los 37 años Se dedica a la barbería Y peluquería Puso un local en su casa ¡Toma! Así como lo escucha Bueno, qué apre Qué pegó, eh ¿Qué pasó, Micho? Pegó apres El famoso Colgó la camiseta Exactamente Literal Literal Sorpresa, sorpresa Literal No Voy a otro jugador Taña se arregla Por si no ves Hola, Rolly No, Rolly era el piletero Tito Tito Noir Tito Tito Noir Bueno, ojo que Rolly Rolly el piletero me destruyó Quiero ver sus TikToks Limpiando piletas Ya amo Aparte es una profesión Un poco habitual En un ex jugador Es la primera vez que escucho Pero la gente Yo no tengo Pero la gente que tiene pileta Yo tampoco Es muy necesario Entiendo la conexión De tipo Sos jugador Tenés mucha plata Tenés casa con pileta Tenés problemas en la pileta Para mantenerla limpia Entrás a enfrascarte En lo de la pileta Se hizo un par de cursos De tipo Emprende tú mismo Claro Y fue como A ver ¿Qué necesidad pudo cubrir por aquí? La pileta Pero Rolly Tito va bien en el fútbol ¿Qué necesidad ahora De vender cloro? Lo que pasa es que hay muchos jugadores Que no hicieron una diferencia Como para vivir Eso quería preguntarte Es un imaginario De que se hacen millonarios Pero no todos Yo ayer me lo preguntaba Con un ex jugador Y pensaba ¿Es millonario? Y de repente empezaba a pensar Como un poco Siendo trabajadora de la vida real ¿Cómo te haces millonario? O sea ¿Qué fue un contrato Con un club Que de repente Te hizo millonario Una publicidad Hace muchos años Los contratos Y principalmente Las ventas O las transferencias Eso te hace ganar Un porcentaje De esa transferencia Muy importante Y después mantenerte Porque la realidad Es que en algunos casos Se hacen transferencias Importantes Y no todos los jugadores Pueden mantenerse En la elite Claro Entonces por ahí hicieron O pegaron un salto O tuvieron un buen sueldo Un tiempo Pero necesitan trabajar Siempre tuve esta duda O reinvertir bien Claro Todo el mundo reinvierte bien Claro Y la mayoría no La mayoría tiene que laburar Porque termina Y ya está O sea en general Un jugador tiene una casa Más o menos Y tuvo un Un jugador de primera Sí De primera en general Mi pregunta es ¿Lo venden por 20 millones de dólares Al Manchester United ¿Cuánto se lleva El jugador? Bueno se lleva Un porcentaje De esa transferencia De la mayoría Igual que lo de ganancias El 10% Un poco menos El 10% De la transferencia Como los libros Los que escriben libros O el 20% Porque a veces Hay arreglos internos Con el club Y muchas veces No se lo quedan Y terminan Como siendo parte De A ver el jugador A veces Para aceptar O sea para Para fomentar Y para incentivar Esa transferencia Internamente Cede ese porcentaje Que le corresponde Al club Que lo formó Para después Poder tener un buen salto A un club europeo Y después Tiene un sueldo Claro Tiene un sueldo Exactamente Que son por los trabajos Prestados Como cualquier contrato Y de ese porcentaje De la venta Y de ese sueldo Hay un porcentaje Que le da el representante El representante En general cobra Cuando le cierra el contrato ¿Viste? Como un representante En cualquier ámbito Bueno no sé En realidad Si son todos iguales Pero En el rubro artístico El representante Se cobra entre el 10 Y el 15 O el 20 Dependiendo De todo lo que vas ganando Ah No solo contratos Claro 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 Bueno Sí exactamente O sea Es cada vez Mensual Tu sueldo Mensual Claro Ok Bueno Yo conozco casos que no Que cobran Cuando te cierran un contrato Cobran un sueldo más Por ejemplo Depende también La elite Depende El nivel Los montos De los que hablamos Hay ciertas modalidades Yo conozco principalmente Que cobran Una vez que cierran el contrato Y cobran un porcentaje De ese contrato Ok Bueno sigo Me parece Sí Es Ezequiel Garay Lo van a recordar Por dos cuestiones Fue ex Me acuerdo ¿Por qué me acuerdo? ¿Por qué esperas que te acordás? Recuerdo Ahora entendés todo Fue bueno Fue subcampeón mundial Con Argentina En Brasil 2014 Jugó en el Racing de Santander Benfica Valencia Jugó en el Real Madrid Fue muy conocido Por un TikTok Me olvidé de pasarte esto Lauta No me mates O un TikTok O un video Que hizo con su mujer entrenando No sé si Ah Creo que sé cuál ¿Tipo pandemia? Tipo pandemia Sí Claro que sí Que hacían como cosas juntos Tipo pegados Medio erótico Era como Un entrenamiento hot Recordamos Y también se hizo viral por eso Ezequiel Garay Pero fue un gran jugador de fútbol No se dedica al padel Lo que tiene es un centro deportivo Para esta disciplina Y un parripollo El padel que es una movida muy fuerte Que se da La ven permanentemente Y en los exjugadores de fútbol también Juega muy bien Por ejemplo El Kun Agüero Juega al padel Messi jugó con el padel El otro día vi un video Sí Y los deportistas en general O los exfutbolistas en general Hacen bien todos los deportes Entonces Tienen mucha facilidad Nos pasa un montón Sí Se dedica al padel Pero profesionalmente no entiendo Tiene una canchita Juega Pero además Se armó todo un centro de disciplina No, armó una cancha Armó un centro de padel Para alquilar O con equipo Exactamente Para alquilar Para rentar No, está en El padel se juega de dos También tipo tenis Sí O de acuerdo El padel se juega de dos Te la podés pasar No, te tenés que pasar ¿Cómo pasar? No, no Entre el mismo Y no Te sale Te sale ¿Cómo bardean los periodistas Deportivos? Las cosas feas Que dicen los jugadores Son peor que LAMM Son peor que LAMM De verdad Este es un pecho frío Pero salí Pecho frío Pero hay como una escuela De gente que no lo hace más Eso ya No sé Ay, Fernando No, pero Me hiciste acordar de eso Yo sé que no No, yo sé que no Pero en general Siempre por el gimnasio Es mi contacto Con los canales deportivos Y los graf Tipo Tal es un pecho frío Tal no sé qué Bueno Pero más allá de eso A lo que iba Era La pelota sí se pasa Tenés que ver más El programa Sí, lo tengo que escuchar más F360 Porque no tiene ese tono No hablamos así Y somos muy respetuosos No tengo dudas de eso Y ahí te voy a ver Pero no lo quedo en el pádel Que como te decía Lu Se juega O sea Obvio puedes jugar Uno contra uno Para volver Pero se juega de parejas ¿Se pasan entre las parejas? Puede ser Tipo Puedes como Toca, toca Otra vez vine a jugar Y me quedo como eso en la cabeza Y dije No Ah, ok La vi mal Tenés que pasarla De otro lado de la red Una sola vez Es un golpe No es tipo de volei Claro, es un volei No, no, no El volei no Ahora que volvió el pádel Por ahí le cambiaron Una regla nueva Te la podés pasar Al compañerito No lo tengo registrado Tampoco en el tenis Tampoco No, el tenis no Como que no lo tengo registrado De ver que eso pase Es una pregunta Es una pregunta exótica Por ahí vi La vi también Me estaba cambiando Por ahí fue muy rápida Porque los que juegan bien Juegan a un ritmo muy intenso Menos mal que lo chequí con vos Y no lo dije en ningún lado público Pero tenés que probar Porque es muy atractivo El pádel Me encanta Jugás al pádel Juego Pero te Jugamos al tenis Te jodé las rodillas Está de moda ¿Tenían todos los deportes, Lu? Hago todo mal No, no te creo Es obvio que haces todo bien Te juro que no Créeme que no Si no te lo diría Dejó de las rodillas Es un mito Es muy de los 90 A mamá se tuvo que pegar las rodillas Porque jugaba al pádel Igual a mí todos los deportes Que sean tipo pegarle una pelota Así me gustan Tipo El pádel Tenemos el video del jugador erótico A ver Ay, yo me acuerdo Porque me gustaba Mirá Ay, no lo vi nunca Qué lindo Es textual Ay, bueno, bueno Mi amiga Te pasa Buen día, caray Chicos ¿Cuántos años tiene este video? ¿Sabes dónde fueron mis ojos, no? Fue hace dos, tres años A los almohadones horribles Que tenían en el sillón Ay, podés dar vueltas por el obis Se te va a ir Vas a ver Qué almohadones Vas a ver Vas a ver Vas a ver Ay, Fernando Ponelo de nuevo Ponlo de nuevo, Sam Ya, por favor Ahí va Muy gran hermano 2001 No me gusta que haya tantos almohadones Me parece ridículo ¿Dónde me siento? Mirá Bueno Amor Ah, sigue No me conoces Sí, debe ser en su casa Ay, qué amor igual Qué divinos Qué divinos Pero así arrancó esta idea Después Muchos se sumaron Este entrenamiento Entre parejas A mí no me sale así Escuchame Bueno, ahí tiene una cadena de padres Así que si vamos a Madrid Lo vamos a visitar Hermoso Bien ¿Sigo? ¿No tengo? Tengo A ver Renato Sibeli Algunos Lo van a recordar Central de Parece economista Pero no es economista Tiene mucha cara Es como El dólar va a estar En 900 de vuelta Es dueño De la franquicia Esto es bastante A ver Poco habitual De escuchar que un jugador Se convirtió en el dueño De una franquicia De una panadería artesanal En París Que es muy famosa ¿Qué campeón? Vos que sos Ah, Contrón Charrier Ahí está Ah, Contrón Charrier Acá está Contrón Charrier Contrón Charrier Contrón Charrier ¿Dónde está Bajaño? Claro, porque es el dueño De la franquicia Que es la argentina ¿Está Bajaño? No sé de qué están hablando Por eso es una cadena panadería Muy famosa Sí, el de Hay uno acá en Plaza Armenia Plaza Armenia Tiene más de 50 sucursales En el mundo Así que es un empresario Y lo hizo acá en Argentina Claro, tiene la franquicia De la argentina Ah, mira Fue bárbaro Fue bárbaro La vio El tipo la vio Ahora, es muy gracioso También que siempre ponemos Fotos de tipo En situación partido Pero tipo Todos aparecen como Y después se dedicaron Tipo Son como felices Todos como felices Como un alivio En sus rostros Y bueno ¿Qué etapa será más feliz? O sea, repete a pensarlo Ya nadie me bardea Como jugador Últimos tres Que tiene que venir Girón Bueno, voy rápido Y Girón Le hubiese encantado Esta columna Yo les decía Aquí hubo un jugador Que se dedicó A la actuación porno Que es lo más extraño Exótico Que escuché Que es Damián Oliver Fue ex jugador Del Crystal Palace Lamentablemente falleció A los 34 años Hay que contarte la historia A los 34 años Y era actor Se había convertido En productor Director de cine porno Pero con una Historia muy nostálgica Además Porque él se arrepintió Porque dijo Yo voy al porno Me hago millonario Ganó muy poco dinero Y después dijo Que tendría que haber seguido jugando Era un buen jugador De hecho La información del fallecimiento La da a conocer El propio club Pero pensó Que con la pornografía Se iba a salvar Económicamente Algo que no le ocurrió Salimos de este momento Medio tristón Pero la carrera Fue bastante peculiar Lucas Abeldaño Otro defensor Ex jugador de Racing ¿Saben a qué se dedica? ¿Qué? Al crossfit A las competencias Ah ¿Has hecho crossfitero? Sí Siempre tuvo un físico Privilegiado Musculado Grandote Mirá Sí Así que para aquellos Que recuerdan Un juego bastante contemporáneo Se dedicó a la competencia Un deporte De tanta competencia También Y tan exigido Como que ganas Hubiera jugado Como al golf Claro Bueno como Y algo tranquilo No quería Ingrid Groot Que es Físico-culturista Sí Modelo físico-culturista Sí Es una divina El otro día Entreviste a Conociendo Rusia Y él en un momento Mateo Se fue a vivir a España Y se probó en el Real Madrid Y jugó como dos, tres partidos Ah mirá Inche de Atlanta Totalmente Totalmente Y me contó mucho también Que está jugando mucho al pádel Y que se va de gira Y de repente Tipo Se organiza un pádel Para cuando llega A algún lugar de la gira Es que hizo un boom Volvió Yo tenía que probar Debo ser malísimo No Las rodillas Fernando no Y cierro con esto Yo no puedo quedar a vivir Pero porque tengo Un montón de historias Porque aparte Fui consultando a Jonathan Lobos Productor Al ruso Productor Porque se coparon todos Y no me da la columna Para todos Pero intenté hacer Una selección De los mejores Poneme La foto Esta es la foto Y ustedes tienen que decirme Quién Luis Suárez Qué lindo ese traje de baño Dios ¿Quién es? No es Luis Suárez Sofi, te tengo fe Ay, 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 ay Les voy dando pistas Dale Pará, es igual a Luis Suárez Para mí Luis Suárez Luis Suárez es el amigo de Messi No, para mí sí Todos sabés quiénes Es un músico Es un músico Es un músico ¿Cómo sabés? ¿Ya lo sacaste? Es reconocido, eh Pero para mí Yo no puedo ver por el Fue futbolista antes o después de esta foto O sea Fue futbolista en esa etapa Y después lo conocimos por músico Lo conociste por músico Y ya Dios Es como un grande joven Porque siempre está, ¿no? Siempre está joven y vital Nadie lo sacó Es tipo un palito ortega Es tipo un palito ortega Es tipo un palito ortega La popularidad es similar Es similar Es muy popular Muy popular Es muy, muy conocido Está vivo hasta ahora Sí Sí, sí, sí ¿Qué más? ¿Tiene muchos hijos? No, ya sé Ay, no me salen Tiene uno muy famoso Uno solo Y los demás más o menos ¿Qué hace la misma carrera? Es Julio y ya sé quién es ¡Ay! Lo leí en el chat, Iván La misma jeta No me salía el nombre La ganadora es La carretera Ahora estoy Me dio un besito Escuché Chicos, pongamos la carretera Pongamos la carretera Pongamos la carretera Tema, tanta tema Jairo decía La ganadora En algún momento pensé Jairo también El del concurso Es nuestra amiga Sofi Porque ese señor La posibilidad De poder seguir jugando Y de poder atajar Era otra etapa Era otra época Y que eso también fue El despertar de su carrera Como músico Me encantó Mira vos Lu, nos has traído Pero no data de oro De orísimo Espectacular Y no lo vamos a enviar Y no lo vamos a enviar A Reino Unido El oro tuyo Yo creo que me gané El oro del año Sí, me encantó Me encantó Quiero estar postulada Por lo menos Te juro que sí Me gustaría que se me ocurra Una nueva misión Porque siento que las cumplís Como increíbles Así que voy a pensar algo Para pedir Me encanta Dame misión Que quiero traigo ¿A esto fue una misión? Claro, le pedí yo la otra vez Sí, de la semana pasada Ando pidiendo misiones A nuestro equipo Y Nacho le pedí una también Sí, sí Pero la realidad superó El pedido me parece Y ya está viniendo, ¿no? Está viniendo Nacho Está leyendo el boletín oficial En el baño ¿Qué ve? ¿Qué ve? Gracias, Lu Rubín Ay, a ustedes Un placer Un placer resiliente siempre Voy a ver tu programa En ESPN Pero por favor F15 F360 A la vuelta al mundo F360 El vato que más sabía de fútbol Bravo, Ferchu ¡Vamos, Ferchu! Empezar tu día Con los Galaxy Buds Suena bien Escucha tu música favorita Muchísimas gracias Con la mejor calidad de sonido Y controlala a tu gusto Desde los auriculares Hay que ver con tu... Ay, este es mi favorito Aislate de todo ruido Con la cancelación de ruido activa Y viví una experiencia De sonido inmersivo Lográ la combinación perfecta Con los Galaxy Watch ¡Claro que sí! Que sean tus compañeros Ideales de entrenamiento Elegí entre 120 modelos Y modos de entrenamiento Para alcanzar tu objetivo Y hacer un seguimiento De tu estado físico Que es muy importante Encontralos ahora En Samsung.com Y tenés el combo ideal Para tu día a día Muchísimas gracias A la gente de Samsung Mirá lo que es esta Belleza A la gente que le gusta el diseño Te juro que esto es irresistible Son realmente irresistibles Muy hermosos Muy hermosos Bueno, ahora sí 11, 22, 44, 65, 42 No lo dije en todo el día Porque estuvimos charlando Como cuatro Como cinco ya Sin parar Sin parar Pero los pueden seguir Arroba y en bajo Paraíso Fiscal Nos dan like al vivo Se suscriben al canal de Olga Hacen todas esas cosas lindas Que nos ponen contentos Y nos dan alegría Nacho Jairon Jairon Nacho Oh my gosh Oh my god ¿Por qué se pudrió Todo el frío que hace No se puede creer Entre Villarruel Y Miley Pusimos frío A propósito Para Para bajar Resumir Cómo está ese vínculo No, no Cómo está ese vínculo Muy frío Necesito que hablemos de esto Porque ayer Helado A la noche lo vi Y o sea No Puedo decir Puedo hacerte como Jugar Vos tirá Lo que sí Te tiro solo esto Es una bomba En el gobierno En la Casa Rosada Bueno La información que circula Sí Que me diga Nacho Que me frene Si me equivoco Es que Javier Miley Habría Corrido de su cargo A Victoria Villarruel A ver No Y que queda de una manera A ver Que la corrió De todo Pero que quedó a la cáscara O sea Eso es lo que trascendió ayer Y yo me quedé como ¿Qué? Y a raíz de esto Lo que hablábamos Sí ayer De todo el universo De redes sociales De trolls Seguidores Y demás Esa horda Que se manda ahí Direccionada Empezaron A atacar A la jefa En su red social A Karina Milay Diciendo Yo a vos no te voté Yo voté a Victoria Villarruel Es verdad Esa es la carátula Que te Eso es lo que llega Contame todo ahora La carátula está En lo cierto Estamos transitando En la Casa Rosada Que no se enoje Victoria El peor momento En la Casa Rosada Entre Javier Milay Y Victoria Villarruel Era obvio que no va a quedar ahí Una línea fácil Javier Milay Siempre quiso Victoria Villarruel Como vicepresidenta La defendió En su rol A la hora de Elegir los nombres En la campaña Para ver quién llegaba A la boleta electoral Karina Milay La hermana del presidente Y hoy Todopoderosa Secretaria general De la presidencia Nunca la quiso Había algo de Olfato de mujeres Olfato de Entre fantasmas Acá hay mucha autonomía Tiene demasiada personalidad Para Y bueno Esto podría ser un panel De Gran Hermano Y sería la misma charla Esa es la misma Estaba imaginando eso Y dije No puede ser Estrictamente así como decís Ustedes saben Como contexto rápido Que Ya en pocos meses Gobierno en 8 Y hubo Varias situaciones Donde Chispas No parecen coincidir Presidente y vice Y hay chispasos El último Me parece que hay que Anclarse en eso Es el tweet De Victoria Villarruel Por la selección Enzo Fernández Los cantitos Y No solo Javier Milay Lo escuchamos en estas horas Diciendo No fue un tweet feliz Sino Karina Milay Yendo a la embajada de Francia Tomándose el taxi A la embajada de Francia A lo que se vendió Como Arreglar las cosas Porque los franceses Estaban calientes Palabras textuales Del presidente de la nación ¿Qué pasa en las últimas horas? No hubo llamados cruzados No hubo un intento De recomposición De nada Empezó a escalar La tensión interna Y desde Casa Rosada Ayer A partir de la tarde noche Empiezan a Dejar trascender A los que preguntamos A los periodistas políticos La siguiente frase Entre Milay Y Villarroel Está todo roto Todo roto Todo roto Algunos Van más allá Y dicen A partir de ahora Es Solo un vínculo institucional Y vos fijate Lo mostraron Que alguien llame a alguien Lo mostraron varios Pero Si tenés Vamos a pasar este video Porque es Impresionante Lo pasaba Jonathan Biale Por ejemplo Ayer Confirmando esto Que el gobierno Le dice a quien quiera escuchar Yo consulté la noche Y la frase que me dijeron es Todo roto Sí, todo roto Y tenemos todos Los que nos dedicamos a esto Distintas frases Pero todas en el mismo sentido No hay ninguna que te diga Ninguno Realmente Me hago cargo de lo que digo Ninguno que diga No, no, pará Esto es un bolazo Es una operación No sé Preguntás En distintas oficinas De la Casa Rosada Como irreversible Digamos La película Un momento muy, muy, muy malo A ver, video Fíjense esta perlita Porque vos entrás A la página oficial Del Estado Argentino A la Casa Rosada Y te fijás en el organigrama ¿Qué dice? Ah, el organigrama Entrás al organigrama de Olga Tenés que ver todos los nombres Eh, cuando quieran Lo tiramos Vos Entrás a esa página Está todo roto Bueno Lo uso es a mí más fuente Muy importante Llevo a decir Victoria ya no es parte del gobierno Ah, no, ¿qué? Sigue Pero por una cuestión institucional Dicho Si nos fijamos ahora Si podés entrar ahora En el mapa del Estado Victoria Villarruel Desapareció Del organigrama ¿Ven a gustar? Está Milen Karina Está Karina Está Karina Está Karina Está Karina Está Karina Está el jefe de gabinete Franco Peto Velo Petre Sturzenegger Caputo Cunha Libarona Bla, bla, bla No está Victoria Villarruel La sacaron Victoria sigue alimentando su kio Usted puede ¿Qué pasó? Esta gente voló por tres motivos Contradijo a Milen Tengo algo para decir Bueno, es muy temprano para ver a Jonathan Viales Te quiero decir Queda muy fea esa camisa con esa corbata No, yo no puedo ser en un mundo de inceles en el que estamos viviendo En el que, porque la bajaron de una web No, porque, o sea, no puede ser Igual la bajaron De que la bajen también sea de que la bajen de internet Es tipo, te dejo de seguir Estamos hablando de la vida real Mira, la ministra de Capital Humano Yo no supe más qué pasó con ella Estamos hablando de la vida real Si yo no veo a Ferdente mañana en la grilla de Olga Pienso que hubo un problema en la web Que una situación complicada en la web Y prendo Olga y lo voy a encontrar mañana a la mañana No nos podemos manejar así Me recaliento, perdón Y si le dicen que... Me voy a Arrueta, charlemos No, pero no podemos vivir en un mundo de gente tan virga, boludo Sofía, se va a dar algo Disculpenme Se va a hacer mal Pará, charlemos un toque Porque tenés razón en lo que decís Pero La arena de... Pero en Senadores tiene que estar No O sea, sí, bueno En la página parece que sí, obviamente En la página de Senadores Con su rol institucional Porque que haya salido de ahí No significa que esté afuera del gobierno Claro O sea, que la bajen de la web de repente significa... Primero llevemos tranquilidad Para que quede grabado Sí, sí, sí Victoria Villarruel es la vicepresidenta de Argentina Y lo seguirá haciendo Sí, sí Sí, no hay nadie que diga... No, pero aparte tú un montón de... El montón de votos es ella, no es solo mi ley Esta es la intro para sacarla Lo que está queriendo decir la Casa Rosada es A partir de ahora tiene un rol institucional y queda aislada Ahora, vos tenés razón con esto que decís Yo te digo lo que te cuentan en Casa Rosada Sobre todo la gente de Santiago Caputo Que es un asesor presidencial muy importante Que no es ministro Que tiene un contrato de locación O sea, como si fuera que factura la Casa Rosada Como asesor Como asesor Y que es el que maneja toda la parte digital de la libertad de avanza Ok La arena de Milley es en las redes Sí Entonces Ese pic Ellos sienten que le duele más a Villarruel Que cualquier mensaje por WhatsApp que le pueda mandar diciendo No nos hables más ¿Se entiende? Entonces, sacarte es muy simbólico Yo recontra coincido con vos Pero me parece una locura De que estamos debatiendo Por sobre la vida real en realidad Sí ¿No? Sofía y ellos vienen Y ayer lo hablábamos con Nacho también Que es la misión que le encargué Creo que este gobierno Y esta era también Medio del mundo Pero este gobierno en particular Se basa mucho como Lo que decía Nacho El área es como las redes sociales Espera, ¿les puedo contar algo que a mí me cuentan desde el oficialismo? Un segundo Digo como que todo se pone muy secundaria Es que literalmente Te dejo de seguir Te cuento.com Es como Hay una cosa Pero en todo se pone así A mí la verdad No me sorprende Y sigo su lógica De que eso Puede ser para ellos Lo que más le duele a ella Y seguramente a ella Sea lo que más le duele Efectivamente Me parece Una locura Perdón Y no es porque justo a TN Se le ocurrió Gerolear ahí Sino Alguien Sí, claro Tal vez El gobierno tiene algo Vayan a ver a la web A ver que sigue siendo vicepresidenta Cuando vos no te querés enterar De algo del gobierno Yo justigo gente Los llamo todo el día De un ministro Para obtener buena data Cuando no te quieren responder No te responden Cuando vos mandás un mensaje Yo ayer hablé con uno de los ministros Más importante del gobierno Me pone Todo roto Textual Evidentemente quieren que Te mandó la canción de Nati Todo roto Un sticker Está buenísimo sobre la arena digital Cuando vos preguntas en Casa Rosada ¿Qué piensas del ecosistema digital actual? Te dicen Nosotros no usamos las redes Nosotros vivimos en las redes Y es por eso que Muchos gobernadores, por ejemplo De los clásicos Dicen A mí me costó entender Que aún prohibiendo Todos los carteles Con la cara de Miley En mi provincia Miley ganó y arrasó Por el 70% Totalmente Porque se me metió Por otro lado Antes vos tenías un cartel En la avenida principal De Córdoba Y te garpaba la cara La verdad que no la han visto Me parece como Un debate muy largo en realidad Pero en un punto es muy loco Entender como en este momento De la vida En el que estamos Entre que la realidad Y la virtualidad Están todo el tiempo Coqueteándose Pero la gobernación Es sobre la vida real Que vivimos Sobre la basura Que después está sobre la calle Sobre los lugares Que transitamos Las condenas fijas Sobre la gente Los dólares De los que estamos hablando Que uno supuestamente Tiene ahorrados en físico Data dura Va a salir a tuitear algo En contra Victoria Villarruel Por lo que yo pude chequear Con el equipo La idea es No sumar Más conflicto Al conflicto Y van a ver Guarden este adelanto Ella es muy viva No va a dar Ella es una tiempista Política Que se reveló Más inteligente De lo que Por ahí suponía Muchos Cuando no la conocían Yo no sé quién pensó Que no era inteligente Guarden este adelanto Guárdenlo Yo me hago cargo 7.47 Este martes 23 de julio 2024 Nacho informa primero Victoria Villarruel Va a empezar a desarrollar Un perfil autónomo Nacional Claro Muy pero muy importante La van a empezar a ver Cada vez más En provincia De la República Argentina Sacándose fotos En fiestas Nacionales Sí federal En eventos En la vendimia Para Diciendo No lo quiero a mi ley No la quiero a Karina No Pero Engrosando un perfil autónomo Que en algo puede Terminar Pero lo tenés al otro En los Juegos Olímpicos Haciendo huevada Y está ella De repente En todas las provincias Poniendo la cara Haciendo presencia Obvio Sí No y también Ella juega Con Con El El Magic click Rápido Que tiene mi ley Para calentar Sí Sí Absolutamente Ella tiene una templanza Sí Es tipo la dama de hierro Sí Entonces Ella es cruel Es tiki 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 Y el otro Y ella sigue tiki 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 Que el otro igual Mi ley Viene En los últimos Bueno hace tan poco todo Pero pasó todo Pero las últimas veces Que hubo como Estos chipazos entre ellos Sí Él se Se nota que Tiene un trabajo interno Para no Enloquecer Y no atacarla A ella Porque sabe que ahí sí Medio como que no hay No no Absolutamente Esta vez Dio quizás un poquito Un paso más allá Y dijo Estoy de acuerdo En el 95% de todas las cosas Tenemos diferencias Pero no fue un tuit feliz Hablando de De la selección Porque también Digo por si hay alguno Que dice Pero no lo entendés Qué pasa de fondo No fue tan grave Yo te digo Qué pasa de fondo Porque lo consulté Lo que quisieran En la Casa Rosada Es que ella consulte todo Se cortó sola Che hola Acá la vicepresidenta Quiero meter un tuit A favor de Enzo Fernández Messi Da Y por ahí en el gobierno Le dicen sí Pero también le hubieran dicho En este caso Mira no La verdad que Porque aparte ahora lo sé Porque lo pude reconstruir ¿Sabes por qué no querían Que tuitee? Porque había una gestión secreta Para ver si podía haber Algún acercamiento En algún momento No te digo ya Entre la Casa Rosada Y la selección Entonces sentían Que esto Dilapidaba todos los puentes Yo tengo confirmado Honestamente Y me hago cargo Que ponerle Lío Messi Estaba caliente Con la situación Con que le salgan a pedir Que pida disculpas No gustó eso En el seno De la selección argentina Ni en la AFA Y demás Entonces lo que dicen En la Casa Rosada Que también Está bueno para ser equilibrado Sensato Dejar la información acá Es No es una persona Que tiene autonomía En el gobierno Tiene que Seguir los mensajes Que baja la Casa Rosada Y además Ni siquiera tiene nada que ver Con el área de deportes Dicen insisto En la sede central Del poder Y Victoria Villaruel Siente que tiene espalda Para ser autónoma Y hacer actividades Sin demasiado permiso Les prometo Cuando ustedes quieran Novedades de esta novela Mañana Que les suelo Como vos Vos decís esta novela Acá en el chat Dicen como parece got Es muy loco que eso Que parece como algo falso A mí me da un poco de tristeza También entender que Por los Lannisters Se ponen sobre la mesa Como para la pelea Por ejemplo Esta cuestión del racismo Que se saca a la mesa Se sube sobre Sobre el discurso público Solo como una cosa Para chicanearse Entre políticos Y deja por detrás La discusión Verdaderamente válida Que podríamos estar dando Alrededor de los cánticos De la cancha Alrededor del racismo Alrededor de un montón de cosas Y todo lo transforma En algo súper banal De tweet Como que al final Es verdad que Hay un lenguaje de redes Que se termina trasladando Y bajando a la vida real Porque lo que está pasando ahora Es que esto se da En este contexto particular Tan digital Porque si quiero decirlo Y me quedo tranquilo Al menos dejándolo Asentado en esta mesa Que es verdad Que este es un capítulo más De una novela Que tiene capítulos como Alberto Fernández Y Cristina Fernández La historia de la política De Cristina Cobos 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 Eso te iba a decir Los políticos Siempre para mí Para manejar agenda Como que Lo llevan al lugar Que les conviene Porque Villaruel Nunca estaría En contra del racismo Alguien me decía Si vos vas viendo Como la catarata De sus pensamientos Alguien me decía ayer Perdón Sofía No saben lo picante Que eran los gritos Entre Menem y Dualde En su momento O entre Cristina y Cobos Pero con una digitalidad Mucho menor Claro Entonces ahora Digo ya Este pic Este video que ponemos De Villaruel Borrada la estructura De Estado En términos visuales Es que es política Obvio que se tienen Que cagar a gritos Este gobierno Que busca tanto Diferenciarse Del gobierno anterior ¿No sería una cosa Muy importante Diferenciar Tener una buena relación Presidente y vice? Detrás me sirva Es una gran pregunta En el inicio de la gestión Me consta Porque lo he hablado Con muchos De la libertad avanza Que la idea Era que hubiera Una convivencia Que fuera mucho más sana Claro Y ahí la verdad Honestamente Cuando le preguntas A mi ley O a la gente de mi ley Te dicen esto Bueno pero ella se cortó sola Pero hace lo que quiere Y cuando hablas Con Víctor Villaruel Que obviamente también He llamado Para tener la información De los dos lados Te dicen Bueno pero nos quieren Confinados Nos quieren reducir Piensan que somos Una marioneta Claro Y una pregunta Perdón Una más ¿Cómo? Se copó Cámara Me copió Me copió Pero Que el gobierno Este diciendo Como tan libremente Este chisme Para que todos Lo esparzan Por todas partes ¿No será parte De un plan mayor? ¿Para con Víctor Villaruel? No sé Para con la sociedad Y la relación Entre la cúpula política Y la sociedad Si nos están queriendo Hacer saber Que hay mala relación Entre ellos ¿No será porque Hay algo más Detrás de todo esto? Ya se venía Igual ya se venía Como Le quiere poner un freno A ella Porque saben Que está pidiendo Para ser la próxima Candidata a presidente Ya acá entramos En el Digo Pero sin la libertad avanza O con la libertad avanza Esto se está desarrollando ahora Yo solo canto y bailo Es una novela en movimiento Es una novela en movimiento Acá ya entramos me parece O hay que esperar unos días Para salir del terreno De las interpretaciones Si no me preguntás A mí Hablando con gente de adentro Lo que siento Es que esta La notan Como la batalla final Para ponerle Una suerte de barrera De contención A Víctor Villaruel Que si no la frenan acá Se les va de las manos Y va a tener Casi un gobierno Dentro del gobierno Desconozco si esto es así Pero es la sensación Que te da cuando vos hablas Y como vos bien decís No te la tiran afuera ¿Sabes la cantidad de veces Que uno llama Para chequear información Y te dice Che con Víctor Villaruel Está todo bien Olvidate Son amigos No sé cuánto Ahora cambió el discurso Y te empiezan a blanquear Está todo roto Bueno algo quiere decir Quiero que hablemos De Miley Y Venezuela también Pero antes Sí totalmente Tranco Están listos Para vivir Una experiencia teatral Inablevidable Señores Última semana Hoy empieza La última semana De RENT En el Teatro Opera El aclamado musical Que conquistó Broadway Con un universo Lleno de pasión Música Y emociones RENT Es mucho más que un musical Es una experiencia Transformadora Donde el amor Y la amistad Se entrelazan Con los desafíos De la vida Protagonizado por Ángela Torres Y Pablo Turturielo Las entradas Las consiguen Por Ticketek O tienen el código QR Acá Tenemos función Hoy martes Todos los días De acá Al domingo A las 8 de la noche El domingo Los despedimos Termina esta temporada Va a ser hermoso Así que El que la quiera ver De nuevo O el que quiera aprovechar Para verla por Primera vez Los esperamos Ahí en el Teatro Opera Tenés 3 minutos máximo Así te digo Esto depende de ustedes Exactamente Nosotros nos quedamos callados Lo escuchamos a Nacho No, no, no No se queden callados jamás Por favor Miguel y Maduro Domingo Elecciones en Venezuela Sí Nicolás Maduro Quiere un nuevo mandato Si gana Se queda 18 años En el poder Ustedes se acuerdan Que es el que reemplazó Hugo Chávez Ya hasta Es difícil hablar De chavismo Sí, ya no existe Madurismo Sí, claro Después de 18 No, 18 no Antes Pero tío Se cumplirían 18 años Pero ya vamos Una década larga Ya va a estar Maduro Nicolás Maduro Con un problema Que ha habido En los últimos tiempos En Venezuela Digo, en las últimas elecciones Que es que siempre Todo el conjunto opositor Que lo hay Dice Las elecciones no son libres Porque Por ejemplo Ya ha sucedido en esta misma campaña Ni bien asoma la cabeza Un candidato O lo meten preso O le hacen una denuncia ¿Es voto electrónico? Voto No, voto Con el papel Papel, papel Cuarto juro Y elegir A la vieja usanza Chupar el sobre Entonces, este domingo se vota Está bueno seguirlo Yo voy a estar toda la semana con ustedes Así que les prometo las novedades Es Nicolás Maduro Es decir, el oficialismo Versus Una persona Acá no conocía Juan pendejo Edmundo González Que es el que pudo quedar como candidato Porque todos los que se iban presentando Empezaban a tener problemas de papeles O los proscribían La candidata Quizás escucharon este nombre Es Corina Machado Era la candidata María Corina Machado La bajaron Entonces toda la oposición dijo Bueno, lijamos uno Falta una fotocopia, amor Y pongámoslo No te podemos anotar Exacto Te mando un sello Te has sellado, mi amor Vos no podés Tiene que estar el certificado del original Porque si no Después llevaste el papel Y que te dijo Doble fechado No, doble fechado Y no te lo firmaron No, ahora no llegaste Tenés que ir a Paseo Colón A hacerlo De lunes a martes Me cuentan en Venezuela Que es la primera vez Que Nicolás Maduro Tiene un poco de miedo Y un datito chiquito Y vamos al video Lula da Silva Presidente de Centro Izquierda Claramente Siempre aliado de Venezuela Ayer ya salió a decir Nicolás Maduro Madura Madura Madura, ya está Venezuela necesita elecciones libres Rápido Porque si no nos quedamos sin tiempo ¿Qué tiene que ver esto Con la República Argentina? Y que está Obviamente Por cuestiones ideológicas Muy picada La relación La libertad avanza Y madurismo Fijate Cómo se hace cargo Nicolás Maduro Y lo que le dice Al presidente argentino A ver Ese es mi ley Mi ley Es uno de estos Extremistas Yo en estos días dije Y él se puso bravo Pero yo lo que dije La verdad Ese mi ley Es un mal parido Nazi Fascista Es un mal parido Que le está pasando La motosierra A los trabajadores A las trabajadoras Que entregó Las Islas Malvinas Como estos Quieren entregar El exequivo Bueno Para que no quede afuera La palabra Del gobierno Que también en este caso También es hacer política Responder Porque algunos temas Los evitan Bueno Manuel Adorni O sea Javier Milei Le respondió a Maduro Y adivina si le dijo Democrático Maduro Es un personaje Que se ha transformado En un O siempre lo ha sido Un dictador Y nosotros Las palabras De un dictador Simplemente Se entendió la metáfora Nos las pasamos Por el culo Sí Lo que yo lo voy a decir No meritan un análisis Porque vienen De una persona Que tiene trastocados Los valores Éticos Morales Y por supuesto Está en contra De lo que nosotros Defendemos Y pregonamos Que es la democracia Así que Lo que pueda decir Maduro Lo que pueda decir Un dictador Lo que pueda decir Un imbécil Como Maduro La verdad es que No nos Nos preocupa Por supuesto Por el pueblo venezolano Nos preocupa Que no haya democracia En Venezuela Nos preocupa Lo que ha dicho En virtud de lo que puede ocurrir En las próximas elecciones De acuerdo a tal o cual resultado Pero no dejan de ser palabras De un dictador Bueno Ahí está Resume Resume perfecto Como estamos A prestarle atención Les prometo novedades De cara al domingo Ay señoras y señores Arroba guión bajo Paraíso fiscal Le dan like al vivo Somos un montón Hoy Como escaló Adorni Hoy vuelve Nati Che Quiero recomendarles A todos Que vean El último capítulo De Grego La entrevista Que hizo con Hugh Jackman Y Ryan Reynolds Que bueno Tiene un nivel de visualizaciones Que es una locura En todos los medios Fue de tendencia Y todo Y la verdad Que todo lo que está logrando Grego Es increíble 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 Uno de los primeros No sé dónde está Espero que esté Aunque no lo veamos Y hoy vienen A Sexania Ella ya sabía Dónde estaba Hoy se extrañaran Mañana Mañana se extrañaran Ah Leandro Paredes Así que Tremenda 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 semana En Olga Tremenda semana En Olga Ayer estuvo Franchella El miércoles Paredes Y de Paul La semana pasada Y de Paul La semana pasada Que le di la camiseta Con la fatura Quedó acá la camiseta Y la olimos Nosotros nos vamos Hoy vuelven a Tuti Que ya está mejor Se quedan con Nati Eiu Betu Y Homero Que tengan un día hermoso Los amamos Adiós Pa, 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 paraíso Seis de la mañana Salgo naufragar